Vale, en teoría ahora sí En teoría ahora sí que estamos en directo Y todo perfecto, ya he ajustado la pantalla Vale, pues Hola y bienvenidos fans de la VIA Games, soy Leviator Y vamos a pasarnos ¿Fácil más? ¿Qué es eso? Vamos a pasarnos Prototype En directo, sin Historia, solo 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 Solo, solo el juego Vale, voy a quitar toda la, por eso me voy a poner fácil Voy a quitar todas las Cuts, escenes Y todos los tutoriales y todo, o sea, vamos a hacerlo Solo el juego, eh Solo lo principal, solo Son las 3 y 20, vamos a ver cuánto tiempo Tardamos en pasárnoslo Si hago No es muy largo, pero Si Oh, tengo que hacer el tutorial, en serio No quiero No No, 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 no ¿Lo puedo? ¿En serio? No hay forma de... No, no parece haber forma de... Bueno, pues nada Vale Pues el juego este No es tan mal Como tal Pero... ¡Nieh! Bueno Tiene sus cosas Sus más y sus menos Es rollo Sine Road 4 De ese género, ¿no? De ciudad abierta Y además Eh, mira Todavía tengo las habilidades Pues Tienes poderes Que es algo que Estos son los primeros precursores A ver Me importa un comino La historia, tío Quiero saltar las cutes La historia es mala, eh Mala O sea Caca Caca en plan caca La primera vez que lo jugué Hace un año No me enteré de nada De la historia Y la segunda vez Tampoco me ha importado mucho No me he muerto Por no enterarme, creo Ah, ¿te enteras? Sí, al final No es algo tan difícil, ¿sabes? Pero que es basura, ¿sabes? Vale Ya está Es un juego fácil Que no está mal Para... Para 10 euros, no No Según mi opinión Para 10 euros no es Para 10 euros es demasiado Demasiado El prototipede 2 he oído que es mejor También lo tengo que jugar No en directo Ya, eso ya Juego yo por mi parte Pero este No me gustó mucho Aún así no puedo odiarlo Porque cumple lo que promete O sea, no No es que Jope No es que Prometa ser una cosa Y luego sea algo súper diferente Pero además tampoco Tampoco es muy nuevo, ¿sabes? Tenía sus añazos, creo No sé qué año, ¿eh? No lo he mirado Pero ya Ha salido mucho después de este Y cuando lo vi por primera vez Me gustó Me hizo gracia la idea Y dije Che, vamos a jugar esto Y luego ya Bueno, sí Eso de que abro el menú Me va a pasar muchas veces Porque pasa cuando corres Y Que son dos teclas Que en el juego usas Y ahí Y claro Es lo que abre la Oh, cazadores ¿Puedo? Sí, no No puedo saltar En serio No quiero ver esto No me interesa para nada No me interesa para nada No me interesáis En absoluto Quiero saltar todas las escenas Que pueda Pero hay muchas que no se puedan No me lo he puesto tan fácil Para pasármelo cuanto antes Porque sí que hay algunas misiones Que normal Lo tuve que repetir varias veces Vale Pero porque No porque sea difícil Sino porque Pues Mira Hay que Hay que Hay que Alguna cosa Algunas cosas De este juego También están Un poco mal hechas Del palo De Hay cosas Que no convencen Mucho De como las ha hecho ¿Ves? Por ejemplo Esto Mira Te dice Sí, puedes Ahora porque es el tutorial Pero dice Puedes Esquivar el ataque del cazador Y tal Pero luego en realidad No ¿Vale? Ese ataque que me ha hecho No se puede esquivar Vale Este es el que hay que Consumir Dios, que asco Abrir el Darle el escape Pensando que saltas la escena Y abrir el menú Vale Este es el que hay que comerse ¿Verdad? Además el juego Tiene una cosa Y es que Nos lo vamos a pasar entero Montado en tanque Y hay un momento En que dices Si es que no merece la pena Nada Que no sea Montarme en tanque Solo merece la pena Montarse en tanque Y bueno Ese poder luego No lo conseguiremos Porque es opcional Y no vale para nada Cuesta un montón Ponérselo Vale Ya Nos ha acabado el tutorial Que te quite No me No me interesa No me interesa No No me No 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 Tu carga lo que quieras No No Vámonos Solo historia Wow Que miedo Empiezas con muy poca vida El único problema El mayor problema Va a ser que Como no vaya Hacer secundaria Ni esto A lo mejor Conseguiré poco Pocas mejoras Es decir Poder tener poca salud Poco movimiento Voy a tener pocas cosas Pero bueno Puedes pasar por encima Un montón de gente Predeterminada Eso es divertido Ahora no tengo nada No puedo saltar Ni hacer nada ¿Qué vas a lanzar ¿Qué vas a lanzar a mí, hermano? ¿Qué quieres de mí? Sí, sí Sé cómo Sé cómo lanzar esto Sé cómo lanzar esto Sé cómo hacerlo Gracias No me interesa No me interesa No me interesa Largo Tampoco No sé cuántas horas Habré jugado No lo sé Para pasárselo No creo que muchas El problema es ese Que vamos a ir Un poco más lentos Incluso saltando Toda la historia Uff Algunas misiones Que tela De hecho me lo pasé Hace poco Estas fallas Me lo he terminado Y ahí viendo Toda la historia Y todos los rollos Es tan fácil Debería ser Mucho más corto Quieto 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 Helicóptero Quieto Quieto Ya está Luego también El juego No lo pasamos En helicóptero Ya está No haremos otra cosa No me interesa Nope Vale Averigua quién eres Gracias Ok ¿Cómo lo puedo pasarlo? No quiero ver esto La trama es un rollo Tío Además la mayoría El juego Nos lo vamos a pasar Transformados Pues puedes convertirte en gente Espera Vamos a coger esto Diana Danea O sea Si No puedo decirme algo Lo que sea Vale Vale Bueno básicamente La historia es absurda Aparece Despiertas Y te disparan Apareces en una morgue Unos morgue Es donde De los cadáveres Aparece Y te disparan Y te despiertas Super enfadado Y te pones a matar gente Y descubres que tienes poderes Y te ataca a todo el mundo Y no sabes quién eres Y vas a tu rollo Entonces tienes que descubrir quién eres Descubres una organización Descubres una organización Se infecta la ciudad Y se liaparda Sí, y esta gente te ve subiendo por la pared Y ninguno piensa O dice A lo mejor es él Transformado No, no lo No tiene lanzado nada Las armas también humanas son un poco sencillas Sí, sí, sí Sí, sí, nos vamos a reír, ¿verdad? Mira, guau Hola, ye Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, eh Hola, hola Es muy absurdo ese sentido Que te puedes convertir y te ven Bueno, yo juego con teclado, con ratón Y teclado Y vamos a hacer la primera misión de verdad Como tal Ha sido esta, pero bueno, sí Ya nos pondremos poderes cuando sea necesario Enseguida te tienes que poner estas de velocidad o de este Porque si no es un muermo y de un lado para otro la ciudad Es la que nos vamos a poner más que nada Las de movimiento y velocidad Poderes hay que ponerse uno y ya está Porque es el único así necesario Es el que uso contra el boss final Y contra la mayoría de los bosses Porque Y bueno, ya está En teoría No, hay un montón de movimientos En plan de Caer y hacer daño No atacar Mientras te Que no Que los cogió al final Y no los usaba Para nada También eso es eso Hay mucho movimiento Que no usas Más luego Lo único que hay de secundario Es Misiones de algunas De asover a alguien Que te pone parte de la historia Algunas de Guerra De correr De la típica carrerita ¿No? Entonces hay muchas Espera Hay que ponerse una mejora Ah, no puedes aún Vale No pasa nada Ya me lo dirán Cuando puedo De este estilo Pues eso Sin row me gustó mucho más Pero porque este Un poco Un poco más simplón Jope Me hace esto muchas veces Más que nada Porque no hay que darle A la X Al escape Para saltar de escena Hay que darle al teclado Esta El teclado Al ratoncito Vale Pues hay que ir a por ese Oh, no Vamos a morir Uy Ah, este es el que pide refuerzas No, ni se te ocurra Que piden refuerzas Es un asco, tío No Unito 12-7 Ya está Ya está Marendo un golpe Con la pistola En ese En ese sentido es bueno Los marines sí Quita No 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 Ya está Te transformas Y nadie Ya está No Eres irreconocible Ahora Nadie le importa Si vuelas Eres irreconocible Lo primero que no puedes hacer Es sacar las zarpas Pero de momento Eres irreconocible Hola Wow ¿Qué hay que hacer? Vale Informas para que se baje Pues nada Hombre Espera 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 Quita 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 Trae pa'ca Hasta luego Espera Omitir vídeo Ya está Bueno la trama Ah, sí Recuerdo Esta 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 No la Esa interfaz No he llegado En ningún momento Tío Vale Sí, sí No me Sí, tío No me interesa En serio No me Ya está Vámonos Y ahora eres Este tío Te conviertes En ese tío ¿Qué hay que hacer ahora? No me he enterado Au Bueno, te puedes convertir En este Y entonces Al otro Lo Pierden de vista O sea Como que Que se olvidan de él De que eres Eres tú De que eres tú Disfraz Y cuando no te ven Allá abajo Que se ve allá abajo Como dejen de verme Ahora enseguida Haces No puedo No puedo Porque hay un helicóptero Siguiendome Un helicóptero especial Que es ese de ahí Eso que se ve como un rayito Es un especial Da mucho asco Y si tienes tiempo Pues puedes eliminarlo Huir de él Y ya vamos a huir de él Ya está Fuera Ya no nos persigue Ya está En ese sentido Es un poco absurdo Pero bueno Más que nada Porque si saben Que esa persona Está muerto Y ahora soy yo Pues si lo vuelven a ver Ahí en teoría 18 días de infección No va a misión por día Pero no sé cómo No sé cómo va Va muy raro A ver Ahora aparecen A ver si podemos Mejoras Ahí está Vale Poder es nada Movimiento Prío aéreo Útil Planeo Útil Mejora de prío aéreo Útil Movimiento Sprint Nada de esto Sirve para nada El salto Sí Expervivencia Más acrítica Sí Ya está No nos queda de esto Sí, 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 sí Ya está Las mejoras de movimiento Son las más útiles Las de salto y tal Son de las que me voy a pillar Porque eso Para ahorrarnos Bastante tiempo O espacio Vale No me interesa No, no, no Sí Vámonos Momento Que cierre la puerta A ver si ya cierro Ya está O sea es Además La cosa esta es un poco Incómoda No me interesa Más menos Espera, un momento Vale Esta gente te ve caer Pero no Tampoco le hace Mucha molestia A nadie le importan Los civiles En plan de Y luego ya cuando Este media ciudad Hecha zombie Porque son Teoria zombies mutantes Cuando media ciudad Sea zombie Y Y todavía te veas NPCs A millones Por la ciudad Y dices No sé tío En serio no habéis evacuado Esto es toda la experiencia Vamos a coger este Pues estamos justo al lado O sea puntos para convertir en Puntos de E Para convertir en En habilidades Vaya Hay un montón De esos Si no Lo he visto Gracias En serio Lo he visto De verdad Lo he visto Voltereta Oh Que rabia Vale Esto lo pone con 100 ¿Sabes? Velocidad en sprint Vale No puedo La voltereta es para esquivar Pero bueno Lo usaremos poquito Bueno aquí te encuentras con tu hermana Que parece ser una hacker increíble Que investiga cosas Que no le vienen a cuento Luego está Ahí la blackwatch Que es como Oh Somos militares Somos super malos Ya está Hay dos Dos bandos enemigos Militares y Y zombies Todos Todos van contra ti La ciudad Son cuatro bandos en lucha Los militares Los zombies El pueblo Y tú Los zombies Y los militares O sea Los zombies matan a todo el mundo Atacan a todo el mundo Sin Distinción Los militares No atacan Intentan no atacar al pueblo Y van contra los otros dos Tú también Más a todo el mundo Y el pueblo Le da todo igual O sea Van de buenas Con los militares Pero los militares Se cargan al pueblo Y en el pueblo Y por toda la mierda Tengo que encontrar A alguien importante A quien puedo usar Para ir a esa Facilita Elisabeth Green No va a culo Quien es esa Quizá me déjame A otro perimetre Pero no creo Que sea suficiente Para irme a dentro Necesito a alguien Con Frank Frank ¿Vale? Hay que comerse A Al tío este ¿No? El cacharro Ese te va Detectando Si eres tú Es una rabia ¿Ves que ahí Va bajando Va subiéndolo Como si te apartas Ya está Se va Te pierden de vista Ahora me perderán Te alejas un poco Ostras el cohete Te das unos metros O que sea Te vienes aquí Ahí ya está Uy Espérate Todavía nos Tienes que esperar Que el otro cambie Completamente Ya está Hombre Que te dejen de ver A ver Ay que pesado Con el Oh no Oh no Que asco Espera ¿Ahora? Ya está Ah no me ven Ya está Ya está Tan perdido Ya no Sí Tan perdido Ya puedes entrar Tranquilamente En el sitio este Ya está No pasa nada Pensaba que los aparatos Esos que pitaban Salían mucho más tarde No me suena Al principio de Tan pronto Vaya No Nada de historia Ah vale Sí Vale Ah vale Aquí Has liberado A una Que es la reina De los zombies Y esta va a empezar A infectar la ciudad Ha suelto a estos bichos Y ahora ya La ciudad va a empezar A infectarse Ya tienes que huir De estos Quita Haces esto sin sentido No, 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 ahí está Vámonos Ahora vas a la base Esta natural Natural militar Ya está Si no te persiguen ellos Los zombies le da igual Quien seas O sea No te toma como detectado Porque los zombies Te matan a todo el mundo Y sí Esos son los super zombies Que son asquerosamente fuertes O sea Son muy fuertes Y lo que dicen los militares No tiene nada que ver Con lo que Se oye No No puedo pasar esto Bueno Esta misión da mucho asco Porque tienes que coger Esos lanzacohetes E ir destruyendo Ah, bien Ahora me han visto Cosas Esos son los que vamos a ir destruyéndolas ya Si podemos Son esto No sé quién eres Pero sé quién eres Ay, perdón ¡En mí! ¡En mí! ¡En mí! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡No! ¡Aquí! Bueno Esos son absolutamente fuertes Bueno, lo puedes ¡Oh, para mí! Ahora te salen pinzitas Nos han matado de la... Sí Sí, sí, sí No voy a mataros militares Porque ahora va a venir más zombies Y os quiero vivos ¡Oh, sí! Esta es La lanzagranadas esta es buena Tiene mucha munición Y quita bastante daño Bueno, aquí quita poco, la verdad A ver, ¿no? Muy poco Bueno, te lo puedes comer así Cuando le sale eso Y lo consume Cuando hay un solo bicho de estos Lo revientas Cuando hay más de uno No puedes Además, los estos no hacen nada, tío Los militares No hacen una mierda No hacen nada En plan de nada Espera, espera Quita, 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 quita Quita, quita, quita No toques, no toques Ahí, espera Dame mi... Basura, tío Ahí Una Te cortan animaciones Bueno, es un asco, ¿eh? Dice Sí, haz volteretas para... No, no puede O sea, lo de esquivar No sirve para nada En este juego Solo estamos haciendo tiempo Hasta que me pida otra misión Que es... Que es... Destruir... Eso Ahí está Vale, ahí está Hay que reventar los tanques Que es ir corriendo de un lado a otro O sea, a veces cuando señalas uno Y haces pum Ya está Uno fuera Vale, este podemos destruirlo así Vale, vamos a por munición ¿Qué es esto? Uy, quita Vale, eso Pero sí, aquí te quitan un montón de vida Y es que si no te haces focus en las cosas estas Vale, vamos a intentar pillar otra basura de esas Quita, hombre Esta de aquí Ya está La tenemos Vale, a por esta ¿Cómo quedan? Dos Dos tanques No Espera, no Ah, vale, vale, vale Espera, espera Son estos Es que te dan un montón, tío Oh, queda uno Espera Aquí tenemos un lanzacohetes Ya está Espera, espera, espera Quita, quita, quita Que no Ahí, ahí Esa es Esa es Done Ya está A mí no importa nada más Ahora explota todo Y muere todo el mundo Menos tú Quita No, no puedo saltarlo Aunque suena así de juego Animaciones de juego No se pueden saltar Ay, 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 ay Necesito ingenieros Ay, yo soy ingeniero químico Ay, boom, boom Esto explota Ingenieros, tío ¿Para qué? ¿Para qué quieres ingenieros? Hijo de mi alma Quita, hombre Ah, vale Todavía Todavía te han visto Dios jope Ya te han perdido de vista Pues vamos allá Directamente A la siguiente misión Nope No voy a hacer nada de esto No en este juego Sería las seis Seis y media Más o menos Quiero tenerlo terminado Pero no sé si me va a dar En muchos juegos O sea Es muy largo, eh Hay misiones Que es de Haz lo mismo Una vez tras otra Dios Anutroph En serio Qué pesado Has estado jugando A cuatro cosas En Veinte minutos ¿Dónde está? ¿Al Don't Starp? ¿Al Immortal Throne? ¿Al? ¿Ya estás jugando Al Fallout New Vegas Y a otras masas Estás jugando? Ah, mira Uno Un trasto Te da puntos O sea que ya está Merece la pena Vale, vámonos Uy Que debo comprarme Lo que tú digas Consumo sigiloso Guay Combate Bah, no me interesa Nada, tío De momento Hasta que no Haga falta Luego ya más adelante Cuando Mejitemos más vida Pues mira Ya tenemos los puntos Solo los compramos Por el momento Algo que me convencería Serán las de movimiento Para ir más rápido Doble brillo aéreo Muy útil Recuperación aérea Nada útil Eh Producción sprint Muy útil Mejora de salto 2 Muy útil Ya está Ahora puedes hacer dos veces esto El Que al fin y al cabo Pues mira Va un poco más rápido Ah, sí Ahora pues eso Se ha liado, ¿no? Ahora hay un montón De zombis Están distraccionados No se han asegurado El parque aún Eh Sí Pa dentro Ah, eso es que te encuentras a tu novia Que trabajaba en el yente Que este Y te dice cosas Eh A ver Ahí Ah, ahora pillas a uno Que casualmente Es Vel Fuera Este Ahora Pues resulta que controlaba tanques Entonces A partir ¿Qué vamos a pasar a partir de ahora? Que no vamos a hacer otra cosa Que no sea Usar tanques Pues es lo más útil del juego Es decir El tanque es Muy poderoso Muy duro Y destruye todo O sea, ya está Hay que ir en tanque Todo el rato Vas lento Pero ya está Hay que ir en tanque Hay que ir en tanque Y luego Hay un momento Que aparecen tanques Por toda la ciudad Y Y dices Jope ¿Para qué voy a salirme del tanque Si no es por la velocidad? Y te pasas todo el juego en tanque Y no sé Hay un momento Que aparece un simulador de tanques Perdón Sí, bueno Hay que consumir a este Vamos a hacer un consumo sigiloso Aunque es la mar de difícil No, como se hacía No, como se hacía el consumo sigiloso ¿Qué más da? Hay que meterse en la... Esta, pero... Espera O sea, nos cambiamos Nos metemos aquí Esperamos un momento Ya está A nadie le extraña Que el general acabe de morir Y ahora venga volando A nadie le extraña esto Solo tenemos que entrar en bases una vez Vale Vale, ese es el que opera los vehículos Hay que coger a este En teoría el sigiloso tiene que enseñar a hacerlo Es decir No se hace normal Tienes que hacer algo En plan R No, se hacía... No como se hacía A ver un momento Está por aquí A verlo un momento Disfrad Consumo sigiloso Trashumano F E Vale O sea, haces F Y F Y E Vale, y hasta ahí nadie lo ve Y au Vale, ahora te puedes meter Ah, bueno, no Hay que meterse en el tanque Hay que salir Sí, si le pegas un golpe Pues se ponen un poco nerviosos Pero nada Si matas a uno ya te pillan Directamente Venga, hombre A nadie le extraña esto, tío Es bastante absurdo en ese sentido Ahora, vámonos Uy, espera, espera, espera No, mierda Eso le puede pasar a cualquiera, eh No es culpa del tanque No es que yo sea malo No hay munición Luego más tarde no habrá munición infinita La munición del tanque es finita Pero bueno, de momento Te va a dejar un poco para que te rías un rato Uy, mira Además, luego hay más tanques Y hay unos super poderosos Y hay uno que Creo que causa un apocalipsis nuclear Y... Vale, ya está Fue a... Ante la duda Pilla un tanque Además porque el tanque Pues como no Reconocen ni nada Si sigues Recto Dejan de verte Y el tanque puede matar gente Sin problema Sin que los... Los militares le digan nada Y ya está No han dejado de verme A esto no le importa a nadie Mientras no mates militares Pues os digo que en realidad A nadie le importan nada Ya está Hace pa 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 Es lo único divertido de este juego Lo más divertido de este juego Que puedes matar gente Con un tanque sin tornición Y a nadie le importa A todo el mundo le da El más mínimo cuidado Bueno, sí Sí, vienen los bichos estos Y descubres que los puedes matar Ah, son zombies normales Ya está Vaya, he matado a algún militar Lo siento Solo se ponen nerviosos Cuando matas militares Y si lo he hecho sin querer Uy También el tanque El tanque ahora Como O sea, cuando Como cuando absorbes a alguien Se Lo Ay, mierda Me han acabado Como que lo Absorbes todos sus conocimientos Y toda su memoria O sea, puedes llevar un tanque Siempre que quieras Ya está Disparas Y ala Se va a destruir Tone Ya está Te coges un tanque Y la revientas Si no No le O sea No le No le puedes pegar al edificio Le quitas nada Luego más tarde Te dan un arma Y te dicen Sí, sí Esto destruye edificio Eh, mira Me ha regenerado Que bien Alguien ha venido Y me ha regenerado Las balas Uy Mierda He matado Un militar ¿Qué? Ah, que huya de los militares Antes de Bueno, vamos yendo Que ahora hay militares Que se han puesto nerviosos Pues vale No, no, no No quiero mataros No quiero mataros No me habéis hecho nada Vale Ya Me van a dejar la misión No, la misión Ya, por favor Ya está Ya se han relajado ¿Qué? ¿En serio? Sí Te considero hostil ¿Por qué? Porque sí, hombre Ya está A ver Karen Parker Me cago en la leche Ahí está Baja mitad de 27 Baja civiles 181 Ahora no puedes matar a nadie Porque ahora Si vuelves a matar a nadie Tienes que volver a huir Y es un tostonazo Pero sí Siempre que haya que hacer una misión Lo primero Te metes a un tanque Y luego hay que hacer lo que sea Todo este juego Se puede solucionar en un tanque Todo Venga, hombre Uy, cuánta gente Sería una pena Que alguien los atropellase Porque sus vidas No valen nada Chicos Si paso por ahí Vais a morir Y os vais a enfadar conmigo Cuando no es mi culpa A ver A ver A ver qué tanque hace esto A nadie le importa nada Vuestras vidas de NPC Absurdas Sois los peores NPC Que he visto en muchos juegos Es decir No valéis nada No valen para nada No te dan ni vida Cogerlos No hacen más que correr de un lope a otro Y andar cuando van tranquilos Cuando no hay zona peligrosa Ahí colega Ya está Es urgente Perdón 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 Es urgente Perdón Tengo que salvar a una persona Mientras que vosotros No hay muchos Y morís Si, si, si Lo que tú digas Si, si, si Si, si, si Ahora mismo Día 4 Madre mía 4% de la población Creo que el máximo Es un 80% Vamos Uf, mira Ahí es la misión Vale Eh, mira Aquí estamos No cuesta nada No los he cogido todos No puedo Porque no sé dónde están No te los marca De ningún modo Estos coleccionables Si, bueno Esta también te investiga Entonces como Nosotras dos La hermana y esta Y la ex novia Vamos a investigar A ver Que vamos cosas Dios sabrá De dónde Y por qué Porque parece ser Que tenemos acceso A esto Te he visto Tenemos acceso A los ordenadores de gobierno Sin motivo alguno Bueno, pues no No te he visto Y tú vas A donde nosotros Te llegamos Y haces lo que sea Y así es todo el juego Y todo el juego Ahí quién soy Madre mía Es una desgracia No soy nadie Eh No tengo recuerdos En fin Ya también Dices ¿En serio Esto es así? ¿Qué es eso? Vale, es que es tú y esto Que ahí salen los gordos Ah, ahí es eso Vamos Hay que coger material genético Es esta cosa amarilla Que bueno Tú dices Hombre, material genético Es cacota Pero además Dice Tienes que conseguir Tanta cantidad Dice Yo creo que con una célula Ya importa poco Lo... ¿Sabes? Ay Ha salido un cazador Esto no vale Como material genético ¿No? No cuenta Ah, pues qué pena Ay Tienes que estúenlo rápido Si no Sale el cazador Bueno, ahí eso Hay cazadores De esos Que se crían ahí O algo así No... Esa parte me la perdí ¡No! Quiero darle a esto Ha salido, ¿verdad? Si sale, vámonos A nadie le importa nada Disparadme lo que queráis Tata, tata, tata Vaya hombre Es justo ahí arriba Sí La... La... Impronta militar En esta ciudad Es... Se supone que es Nueva York Lo diría en algún lado En algún momento No, hiciste... Vais a hacer lo mismo Con Nueva York O con Washington No, no sé Es una ciudad Se supone importante No es inventada Se supone que es una ciudad Importante No Saltes Quieto, hombre Ahí está Vale, hay que coger Material genético de ahí No tienes más que ir Corriendo un lado para otro Te pones un este No, pero da igual Porque te van a atacar igual Y vas como un locuelo Un lado para otro Bueno, sí Hay que estudiar a los militares De verdad Porque los militares Estudian con la colmena Ya está Vienes aquí Te subes encima No hace falta subirse encima Haces así Ven Ven aquí, ven Y lo robas El único problema Es que aquí dentro No puedes coger material genético Pero destruyes todos los vehículos Y te sales Puedes entrar a la fuerza O entrar disfrazado de Vale, a ver Un helicóptero Espera Otro helicóptero Se muere, hombre Un disparo Luego no Luego matar un helicóptero Esto cuesta más Vale, bajamos Ya está Mmm, sí Oh, sí Bien Material genético Sí, qué rico Delicioso Oh, sí, sí, sí Material genético Sí, 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 sí Bueno, está aquí Pues necesitamos Vale Vamos a esperarnos un momento Un ratito Y a lo Oye que tocas Vale, vamos al tanque Ahí sí Que te pueden destruir la colmena Eh, la destruye en teoría Bastante rápido Ay, es verdad Qué asco Te pueden dar Mientras estás aquí arriba Te tienen que dar muy fuerte En plan Lanzacohetes Como ha pasado Pero te pueden dar Todos muertos No toques la colmena No me toques la colmena Qué es eso ¿Hay alguien que puedo absorber? Vale, fuera Quiero matar al genético Y al menos no me lo quitan Uy, sí Parece que desaparece Pero tras mucho rato Oh, Dios Qué pesado No consiguen nada No sale nada De material genético De ese Vale He vuelto a coger esto Por eso Sí Espera Un momento Ahí, eso es Ya está Ya está El resto no importa Pero pueden romper Parece improbable Pero sí Te pueden romper el tanque Por favor Sal Mate al genético No sale nada Tío Venga Venga Hombre No sale nada Ni siquiera depende de ti Porque sale el que sale Está todo el mundo Ahí disparándote misiles Y te quitan nada Está en fácil Lo he puesto en fácil Para no Porque no había falta Más en lo difícil Solo hace más que largo Largo porque fallan más veces Y a lo mejor El material genético Habría valido la mitad A ver Aquí hay gente Con mucha mala bala Con muchos lanzacohetes Vaya A ver Nos calmamos un poco Lo de los lanzacohetes Es increíble Poderosísimos Y no sabes Donde vienen Te quería consumir Pero vale No pasa nada Vale Ya queda nada De material genético Tiene aquí Dame Dame tú Ahí Esa es Ni se te ocurra Hasta luego ¿Algo más? Material genético Material genético Bueno Recuerdo Vale Ya está Hasta luego Vámonos Ah Puedes destruir La colmena Pero la tolí Bueno Hasta luego Nada Suelta eso Da igual Si eres militar Puedes llevar Al arma De hecho Creo que si eres Humano Normal También puedes Llevar Al arma Bueno Ahora hay una cosa Que es bastante basura Que es que ahora Hay bases militares Como las que hemos visto Antes Y colmenas Como la que acabamos De ver ahora Y puedes destruir ambas Y te dan experiencia Pero yo pensaba Que era rollo Eh mira Un clúster de estos Clúster de design row Yo pensaba Que era rollo Si coges Si destruyes Esta Ganas más los militares Si te vas a encontrar Más militares Si destruyes La base Vas a ver Más zombies Y va a haber Menos militares Pero no No Aparecen y desaparecen Solas Nunca puedes Llenar Vaciarlas todas Es decir Siempre van a aparecer Absurdamente En posiciones Donde hay edificios No se Es muy estúpido Y vamos a llevar Una hora dentro de poco Y llevamos muy poco Juego Hay que subir El ritmo La frecuencia De misión No me he enterado No Ya me he perdido La historia Ya está ¿Qué pones esto? Ya estás más tú solo Ahí Pues ir así Es un poco ridículo ¡Ay! Perdón Ay pues he pegado A la gente Pues ha sido porque He pegado Si no lo habría Absorbido Vale Hay que ir allí Ya está Vámonos ¿Qué hay ahí? Se ha liado ¿Qué hay que hacer? No me he enterado Ah vale Hay que destruir a los Porque van a buscar El piso de tu hermana Ya está Hasta luego Hay que ir destruyendo Las patrullas Adivináis dónde Encima de esto De aquí no te bajas Si eso te bajas de uno Para meterte en otro Pero ya está Los camiones son muy absurdos No hay nada en ellos No hay unidades No hay fuego No hay nada Mira Te he visto El tanque también es Absurdamente poderoso Ya está Ya está Ya lo he visto El juego bien podría pasar Como un simulador de tanques Ah y si les atacas Con poca frecuencia Es decir Atacas y pasas un momento Antes de volver a atacar No te detecta como enemigo Porque puedes esperar Que baje la barra Así que Puedes destruirlos Bueno no Creo que en el momento Que lo destruyes Ya te cuenta Hay misión que la hice así Había que destruir unas cosas Entre llegabas Y hacías Pa Esperaba que se bajara Pa Esperaba que se bajara Pa Madre mía Andamio to fuerte No van a llegar No van a llegar a mi hermana Este mundo es una desgracia Morir La cantidad de gente Que matas Es mucha gente Es decir Matas mucha gente En plan de mucha No sé cuánta gente hay en esta ciudad Pero matas Ya está Pa Otro 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 Matas mucha gente En este juego Guau Me han detectado Lo siento Y lo de apuntar Tío Un botón Que es la tabulación Y ya apuntas a quien quieras Al enemigo más cercano Tonto hecho Lo más difícil del juego He visto Es subirte al helicóptero Hay helicópteros en el cielo Luego ya más tarde Los controlas Hasta luego No falta gente Tío Corren ¿A dónde? O sea No hacen nada Si sigues a uno Si te esperas a perseguir a uno Es que no hacen nada Corren y ya está Y no No nos vamos a quedar sin munición De las bombas puede Pero de esto No van a cogerla No van a cogerla No la van a coger No pueden creo ¡Hala! Tempo trao Uy 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 Perdón 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 Ay 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 La estoy liando Perdón 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 Hola Perdón ¿Qué imagina? Soy militar Soy militar Ostras Vale Van a llegar Ostras Pues he tardado Nada igual Vamos a llegar Llegamos ahora Ya está A ver Morir Uh Wow Ya está Fuera Vámonos ¿Vamos más? ¿Qué hacemos? Ah Vale Todavía hay más Vaya por Dios A ver ¿Cuál está más cerca? Van viniendo Pero es que Van a tardar mucho Muere Destruye El helicóptero Ahí está Está bien Estás muy cerca No le da Uy Que vienen Quieto Vale Vamos a coger A esta Ah vale Esos son objetivos De la historia Que bueno Te cuentan Parte de la historia Pero no Vale Ahí está La última Perdón Equipo de asalto No me interesa No voy a coger A ninguno De estos Es todo opcional Espera Un momento Ya está Uno fuera Y otro fuera Debería intentar cambiar Cambiar de Cambiar De tanque Digo Solo queda una patrulla 123 Valas No se No No Nunca se me ha acabado La munición Plan de disparar Tanto Que se te acabe Eso es porque Eso es porque he hecho El tonto No porque Ya por favor Muérete Ya Ya está Vámonos No Quizá Día 6 20% De población Total infectada Llevamos 55 minutos No va mal Si nos llevaremos Un 25% El juego Más o menos Bueno si Ahora estás Como super Oh dios Que desgracia Van a pillarnos Ah vale Hay que destruir Esas cosas Ya está Hasta luego Vámonos Adios Podemos cambiar Si quieres Uy Que desgracia Si quieres Te puedo poner Una copeta O algo Yo que sé Copeta no hay Uy Eso Me lanzacohetes Ahí está Vámonos Ahora Es verdad Si Esta misión Es de matar Muchas cosas De esas A ver Uy Se ha puesto nervioso Tenemos un contacto Eso es el deponente Redirecte Any patrols Y call Un pago Un pago Un pago ASAP A ver Ven Dame tu Metralladora No quita No quita nada No quita nada La cosa esa ¿Dónde está el detector Viral? Ahí Confirme Que viene El equipo de asalto Vamos a ir Iniciar el ataque No Esta me costó Creo Tiempo No Dificulta Otra Nosotros Nosotros Amén Por esto No Porque te Ha llegado un momento Que hay un montón De gente Y Vale Vamos a esa Pero ya está, es solo eso Buscan los trastos y te los comes Venga acá Te regeneras vida a comiarte de esta gente Muy poca, pero bueno, un poco de vida Eh, no, esto Esto, esto, esto Bueno, pues si apuntas, da igual Puedes disparar de vez en cuando y te vas Y ya, haz lo que quieras Vámonos Siguiente Está aquí Ay El autoapuntado está muy roto No, me está persiguiendo muchos Pero, ¿qué más va? Ah, si me quitan mucha vida, vea Usa el puño de látigo No he comprado eso No sirve de nada Lo compré una vez y no lo vuelves a usar O sea, bueno, si te molestan un poco Pues puedes Irte y esconderte Y que te cambien el traje O lo que sea Uy, mira, hay zombies No, espera, yo quiero marcar esto Que me dais igual todos Ah, me queda un golpe Vale, me quedan dos Habría que Consumir a alguien Un poquito para regenerar Regenerar un montón, tío Consumir a la gente Ahí está, vámonos A ver Tú Esto parece Trump No, en tu momento me ha aparecido Trump Dios, renta más pegarle, ¿eh? Que dispararle Ahí está el último Te puedes poner una esta que destruye objetos más rápido Pero, ¿pa' qué? Ahora, ¿qué? Escapa de los militares, ¿no? Ah, ya está Directamente No me interesa No, 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 no No quiero, ¿no? ¿Cómo vamos? Una hora Uy Ya está, vámonos No saben quiénes somos Uy, sí, sí que me han pillado Vamos a ver cómo ¿Pero cómo? Si ya me había camuflado ¿Qué hay que hacer? No me he enterado Huir, ¿no? Siempre es huir Mientras te estén Cogiendo No puedes Déjame, por favor Colega Déjame En serio Que me dejes Macho, no me interesa Tus Biblias No quiero comprarlas Ya está Vale, hasta luego Uy Vaya ¿Dónde se habrá metido? Jojo 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 Si es que me hace la pena Ir con este Porque Alex Mercer Ya lo conocen O sea, van a por ti Te conozco a cualquier disfraz Y vas con ese Y ya está No te lo quitas Y si es de militar mejor Estos trajes me suben de nada Trajes de gente No sirven para nada Nope Me cuentes historias Llegamos una abraza Macmullen Vale, a ver Ah, sí Vale, el Macmullen No me acuerdo De quién es La historia me perdí O sea, no Sí, al final Luego Haré spoiler Luego No sé Si queréis entrar De la historia A comprar el juego Que no cuesta nada Y bueno Te echas unas risas ¿Está 10 euros ahora? 10 euros Sí Más o menos Por 10 euros No lo compraría Para eso coge El Humble Monthly De este mes Que te viene gratis O sea, por 12 euros Te vienen 10 juegos Y gratis El South Park Stick of Truth Y el Y el This War of Mine O sea GG War Vale, busca al comandante Este es Valdar 7 Pállate y se sustenten Vale, estás comandante Uy Ha muerto Hasta luego comandante Hay otro Siempre hay otro Porque puede morir, ¿sabes? Pues te ponen otro Por si acaso No puedo Oh tío Lo ha vuelto a matar Bueno, pues como ya me han pillado Ostras, la vida Eh, 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 eh Este te la regené a toda Dios, se dio otra vez Macho Llevan 3 comandantes Que se me escapan Ala, trae pa'ca Me cago en Que no me mates A los comandantes Maldito bicho Ven aquí Le eche ya Que me dejes Que pesados sois Macho Ah, vale No ¿En serio? Porque estaba a la vista Puede ser Sí, si te conviertes a la vista Te pillan Algo obvio Estaría bien Que te pudieras convertir Delante de la gente En el importar ¿Qué tipo de asalto? Me da igual No hay nadie No hay nadie Y si estos sensores Les dicen que es seguro Ah, vale Ahora hay que Sabotearlos Tienes que Tienes que En plan de Que no te tienen que estar siguiendo O sea que Hay que Hay que volver A que Están incógnito Ahora Ya está Vámonos Ya está Ahora llegas Y lo pirateas Llegas al trasto Y lo pirateas ¿Qué se hace así? Dos Dos Uno ¿Qué es lo que se hace así? ¿Qué es lo que se hace ahí? Entonces ya es como que Dice Ya no hay Infección Pero quédate Cuidado Porque le puedes pegar Un golpe A medida que vienes Sí, sí, sí A nadie le importa esto Y que te vean ahí Manoseando La cosa esta Si no te suena Te pillan Te he jugado a volver a huir Es un tostón Tres Tres Dos Uno Dos Hasta luego Y ahora llamas Y dicen McMullen Todo correcto Empaca Me he convertido en yo mismo McMullen Ven para acá Entonces McMullen baja Y entonces viene un montón de zombies Y dice Ah, pues mira, ¿no? No estaba nervioso No estaba tan tranquilo Como decías Maldito asqueroso Y se va Y ahí bien podría saltar al helicóptero Y reventarlo Pero nada No lo haces Prefieres quedarte Quieto Pues no es fácil darle al helicóptero en el aire Ahí estamos Hasta luego A ver, siguiente misión Ahí está Ya ves Es que es un juego Que cuando me lo pasé Dije Para hacer serie No Porque no me lo voy a tomar en serio Ya me lo he pasado Pero para hacer un vídeo Pasándome la historia O sea, la campaña Sí Eso sí que puede pasar Un directo No sé si voy a aguantar Cuatro o tres horas Jugando a esto Pero bueno Si no haremos dos Y ya está No quiero Porque quiero pasarme a Norlondo En el Dark Souls Y también tengo el Dust Al Elysian Tail Quiero empezar Pues en juego Le tengo ganas No quiero Estar mucho tiempo en esto Pero quiero hacerlo El Prototype Cuando me lo compré Fue de los primeros juegos De Steam Que compré Como tal Con Paisa Fecard En plan de Vamos a gastar Todo el dinero Tengo un montón de juegos Ahora 150 y pico En la biblioteca Perdonadme Soy Amor de Game Newell Cuando vaya este junio A Roma Voy a poner un candado Con su foto Con la de Game Newell Sin duda No, sin duda Bueno Son y media Llevamos una hora Y un poquito Y yo creo que vamos Bien No muy avanzados No vamos Pero vamos Bien Creo Debería comprarme mejor A las Sprint A lo mejor Si, esto es Central Park O sea, esto se supone New York Se supone Y luego aparecen Un montón de misiones De Estas que son de guerra De matar Hay unas que son de correr Hay unas que son de saltar Lo que sea Uff Está empezando a doler la mano ya Pulsar el Shift Eso puede ser un problema Esto lo cojo Bueno, nada Te da pocos Pero bueno Mejor que nada Ah, me parece que A este juego no le gusta el agua En cuanto tocas al agua Te saca No estoy yendo ¿Qué es esto? Es decir ¿Dónde estoy? Ah, vale La de Karen Parker Tu novia Que bueno Ha sido Tu es novia Vas Y dices Sí Eh Que no Que Que me están persiguiendo No le dices Que tienes poderes Creo, ¿no? Se lo dicen Me están persiguiendo No me suena Ni a tu hermana Ni a la otra Se lo dices No me suena ¿Qué hay que hacer aquí? No me acuerdo Coger material genético Ya, pero ¿Qué? ¿Quién? O sea Ya está ¿Venderán solo zombies? Hombre tendría que mejorar Algún arma Te lo reitero El material genético Con una célula Basta, ¿sabes? No hace falta más De verdad Karen No sé qué tipo de científica Eres Pero basta con una célula Una No hace falta más ¿Por qué tengo que coger Tantas cosas brillantes Amarillas? Ah, vale Vale Pues entonces Espera Poderes Combate Movimiento Expediencia Poderes Aquí Poder Garra Púas Y quiero Masa Muscular Esta es No necesito mucho más Bueno, es este Y ahora A este tío Lo tienes que matar Tirándole basura Pues bastante fuerte La verdad Y de cerca No Hace una cosa De mal Que es Bueno, sí Te dispara Tres o cuatro cosas Y luego se pone Oh, eres un mierda Guau Guau Que vengan Guau Esto si se supone Que también está infectado Porque no me reconocen Como infectado No lo entiendo Es lo que no entendí Del juego Es decir No sé A ver, vale Perdería un montón De cosas Al juego Pero A veces No puedes atacar Directamente Puedes hacerle esto Lo cual es bastante Bueno Contra todos los bosses En general Pero Prefiero Lanzarle cosas Bah No puedes atacar Si no está recargando Ahora Hay que darle ahora Eh, tío Eh, no ha recargado Gamberro Dejes agarrar esto Ah, que no me Pff Muy absurdo, eh Que este hombre De pronto aguante Un montón Y tal La verdad Bastante absurdo En plan de Oh, sí Soy súper especialista Tengo una armadura Poderosísima Planeada para luchar Contra ti Pero No Hala Talvo Y es eso Le puedes dar vueltas Y cuando tenga que recargar Le pegas Tengo una armadura Tengo una armadura Tengo una armadura Y ahora hay gente Oh, puedes robarles Las Espera Pasar de El Mira por Otro Espera Quiero Ahí está Esto se le ha servido Para dejar armas Por el suelo Si las coges Pues mira que bien Si no las coges Pues lo siento A ver Venga, hombre Estás muertísimo Mejor lo ves Ya está Te lo pasas así Ya está Me costó mucho Porque la primera vez No sabía cómo hacerlo Y le iba a lo bestia Ya está Ya está Es basura Bueno, creo que te inyecta algo Y no Y pierdes tus poderes O puedes Sí ¿No? O puedes convertirte Y Vámonos Lo tienes justo al lado Pegándote tiros Y a nadie le importa Vámonos, hombre Ah, sí A ver Cuando pierdan de vista No, estoy yendo Hacia el parque Tendría que ir En la otra dirección En plan De para que el helicóptero No me viera Meterme en los edificios Ahora Ya está Nosotros Y ahora ¿Y ahora qué? Vale, la misión Vale, ya está Espera que te perdieran de vista Vale, siguiente misión Ahí está Vaya Estos misiones Estos misiones de absorber a uno Entonces te dice Tres objetivos Para que los absorbas Pero voy a pasar Completísimamente Porque a nadie le importa No, pues ese ha sido El primer boss Entre comillas Y hay Dos Tres más Tres bosses seguro ¿Cuatro? No, no caigo ahora ¿Cuántos hay? Ahí está Esa es Genial No podría haber caído mejor Fuera, hombre ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Oh Te parece Ahí un Bolazo Ya está Estará la misión Bueno, ahí había un momento Creo que recordad Que ahí había una escena Muy rara En la que tu hermana En un momento Llegáis a estar muy juntos En plan de Dices Tío, es tu hermana Por favor Consigue mejoras Infiltrándote En las bases militares No va a ocurrir Que además Está buena La verdad Para ser Personaje de videojuego Decías Ahí decías Además la voz Es muy sensual Y me gusta Luego veremos Que en realidad No es tu hermana Bueno, luego veremos Muchas cosas absurdas En este juego Cosas que rompen La ley de la biología Pero bueno Puedes sacar púas De tus manos Ay, me estoy haciendo Ya daño Ya en el meñique Ya de pulsar el shift Espera un momento Bueno, estás hecho mierda Y tienes ahí Un vulgoso Pero bueno Luego te crece Y son las larvas De Dark Souls Se nota ¿No? Se nota Que quiero jugar Dark Souls Quiero pasarme A Norlondo O Anolondo O Anolondo Anolondo ¿Qué? Puño expansivo Ay Dios Pero que asco Ahí está No me importa nada No lo voy a usar Te dice Sí, sí, sí Lo necesitas No necesitas para nada Bueno, ahora tienes que pillar Cuerpos Cadáveres Para algo No, no, porque Está muy lejos Ahora está muy lejos Ahora no entiendo Por qué a partir de aquí Las misiones están muy lejos Unas de otras Esa es el paro de muy lejos No tanto como Tener que ir de un lado Punto de la ciudad A otro Pero a veces Estaba muy lejos Ay, 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 ay Espera que te he liado Quita, hombre Ya está Localiza el paciente cero Se cuesta un transporte blindado No, no, no No, me ha pillado De hecho, no es aquí No es este Dios, me están reventando, colega Qué paliza Para luego tener que bajarme Mira eso Son muchas balas, eh A ver si no me matan Sí, me van a matar Oh, Dios Qué asco Son los dos tanques de ahí atrás Espera, voy a morir Voy a suicidarme, eh Me beneficia Voy a ir directamente A por el A por el tanque que es Vale, he cogido otro Ya está, hombre Sí, sí, sí Detéctame lo que quieras Da igual No me impide meterme Ya está Dentro, 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 dentro Ahí está Ya, una vez empiezan la inmacción Ya está Estás dentro Bueno, he pasado la trama Hasta luego Ah, hasta luego Uh, ahora el tanque es tuyo Es más débil Y los otros Aguantan un poco más Bueno, como que aguantan Todos igual Ahora como que todos los tanques Aguantan lo mismo Espera, ahora Ceus Ceus, es tu nombre en clave Ay, 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 ay Destruy los vehículos de espectro De la Black Watch Vamos, voy a entrar a uno Eh No toques Las cosas de tocar ¿Quién me está pillando? Vale, una cosa de estas Espera Vamos a Vamos a calmar No A ver Vehículo espectro Déjame entrar, hombre Ya está Una vez entras en el tanque Dejan de verte Ah, bueno, sí Este tanque es diferente Este tiene Un disparo principal Muy poderoso Y uno secundario Muy débil Exageradamente débil Ametralladora no hace nada, tío No, no sirve de nada Ni para los Ni para los helicópteros No sirve de nada No, espera A ver si me puedo No ¿Qué me ha dicho? Acaba apareciendo un helicóptero ahí ¿Cuál ha sido mi misión? Ya está Cuando no aparece nada Los normales Huye y ya Ya te avisaremos Cuando esté todo bien Ya está Aquí se relaja un poco Ah, no Hay que ir ahí A las calaveras, leche Espera Uy Ha sido por el golpe, ¿verdad? Sí Bueno, hay que destruir eso Ah, vale Todavía son equipos estos Me van a dar Tengo muy poca vida Así que me vendría bien Mejorar un poco la La vida Venga, hombre Venga, hombre ¿Ya? Mira, tenemos toda la vida Regenerada Una mala regeneración También la hemos subido Ostras, colega Estamos locos Relaja las tetas Colega Su último disparo Ya está Vale, pues ahora vamos corriendo Ahora habría que ir curándose un poco Y tal Pero Cuando nos metemos en un tanque de estos Ya está A ver tú Déjame pasar, hombre No sospechas de mí Porque Y a saber qué pasa con el que está dentro Oye, nadie Nadie lo Nadie dice nada ¿Ves? Puedes disparar Dejar pasar un rato Y disparas Y nadie ha visto nada Vamos a bajarlos Ahora los militares no me atacan Me ven, pero no me atacan Vale Hay más Vehículos espectro Muy absurdo, tío Puedes disparar en el import O sea Tienes la barra abajo Y la estás viendo O sea, me trae ver hace mucho, sí O sea, no quitan mucho para Puedes pasarte el rato matando a estos Ahí está Uy, me han visto Ya está, vámonos Se ha acabado la farsa, hombre A ver, los de la... Uy, voy a morir Uy Hay alguien ahí Que hay que comerse Oh, un tanque de estos No No apetecía comerme un tanque Significa ya lo mismo, ¿no? Volverse a ir Te dejen de perseguir Volverte a convertir en el otro Este persigue un persigue un asalto Joder En fin Esto no ha cambiado, ¿eh? Sea fácil o sea difícil Esto es lo igual Pues es que ya si tuviera que pasar por normal Mala Quita, hombre Nooo, a nadie le importa Nadie lo sabrá Ajá, no me importa tu vídeo Ya Gracias Oh, Dios Ya está Hombre, ya Eso da, hay que hacer calor, ¿eh? Mercer ¿Qué hay que hacer calor? Vamos a ver en el mapa ¿Dónde estamos? Todo lejos Oh, podemos aprovechar el agua No, pues va más lento ¿Ves? Tú aquí ahí dices Jope, hay un montón de zombies Porque esta gente sigue en Nueva York Ah, porque el puente está cortado Ah, no puedo agarrar en carrera Es de las primeras habilidades que te compras Pero porque cuestan nada Y no a nadie le importa ¿Qué es agarrar a la carrera? Pues no lo tengo Fíjate tú Que no me iba a enterar yo Bueno, en teoría tenemos la vida Y la regeneración a tope El movimiento también lo tenemos bien Me subiera algún arma Pero creo que ya está Esto no me parece raro a nadie Esta es la forma más fácil de transportarse El planeo, no El planeo es un asco Este juego El Sainsaw 4 vale Pero este es un asco ¿Dónde hay que ir? Ahí ¿Eso qué es? Ah, vale, la morgue, vale Esto es lo de la morgue El paciente cero Eso me han dicho A ver, doctor Ostras, hay una misión con este hombre Que es un ascazo Bueno, veas Voy a entrar en esos cuerpos Voy a necesitar un arma Uy ¿Quién me ha visto? Lo siento Perdón Perdón Me ha visto un tío Vale, a ver Trapa acá Atentos a todos Los objetivos Se nos lo ha escapado Vale Sí, pues esa está la misión Que da mucho asco Coges al profesor Qué bueno Ya está Lo coges y ya está Ya tienes que ir a un sitio Para que él recoja no sé qué Y en ese sitio Tienes que defenderle No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, por favor Señor militar Si usted viene corriendo A mi A mi tanque Y lo atropello A lo mejor la culpa No es que yo sea Alex Mercer A lo mejor es que usted Es idiota Y se ha estampado Contra mi tanque No lo ha pensado Qué gente muy tranquila Para esta situación Tan extrema Que no digo yo Que no sea difícil salir Pero colega Está la fila petada Solo que no gustó mucho La ciudad de este juego En el 2 En teoría Todo es mejor Todo el juego Todos los aspectos jugables Y de historia Y todo es mejor La historia creo que es peor Porque creo que es Un soldado Que Alex Mercer agarra No me acuerdo como En el trailer Se veía un poco Que el boss final Eres tú Eres Alex Mercer Pero bueno Uy Espera No quiero No quiero chafaros Si los atropello La ligamos La destrucción Te da experiencia Pero nada No te da nada Solo matar zombies Pues los cuenta Como los han matado O vale Parece que alguien Se ha llegado aquí Antes de nosotros Doc Vale Esto está abandonado Y aquí está El paciente cero Ese Ostras Colega Bien, ¿no? Bueno Ya Esta misión Es un asco O sea No hay palabras Para escribirla Un asco ¿Qué es? Solo ignorarlo Lo haré Lo haré No te va a pasar Solo dame tiempo A ver Vamos a mejorarnos Las garras Combate No, combate no El combate no hace nada Tío Ataques raros Que no Que no usas nunca Púas Ahí está Ya está Ya está No nos falta más Unas púas poderosas Ah, no puedo Claro, es verdad No puedo usar las púas Estás, qué asco Vale Bueno, la cosa está En que esta gente Además el profesor No deja de gritar Como una nena Pegan la pared Y el muro Del laboratorio Se va cayendo Va cediendo Esto es un Tower defense Sin tower Es un Basura Defenser Y creo que tus balas También afectan Al laboratorio Lo cual tienes que tener Cuidado Sí, ahora viene poca gente Pero luego era cuando Es Una Quintal de A ver Vale, sí Tus balas Bueno, el modo difícil Fue más difícil O sea, fue horrible Creo que lo intenté Como cinco o seis veces Estaba por dejarlo Cuando lo conseguí No recuerdo cómo Ahora es muy fácil Ahora, la verdad Estoy haciendo Bastante fácil ahora Tienen poca vida Uy, viene uno de estos Dios, muere enseguida En comparación Se nota que es tan fácil Pero bueno, no me arrepiento No iba a pasarme lo normal Si no, habríamos hasta aquí Toda la tarde Toda la tarde Para esta misión Ey, quieto, hombre Quieto, quieto Quieto, quieto Vale, vale Se me acaba la munición Pues agarramos otra Miren también De pocos puñetazos Puedes pasar con Hombre, ya Espera ¿Dónde? Ah, aquí A ver, hombre Ya está Esto está hecho Eso nos queda un montón Y mira Ahí hay de todo Hay de todo por el suelo Ay No te he esquivado Pero a nadie le importa Te sabe mucha gente No dispara ¿Qué ha pasado? No ataca ¿Qué? El ratón El ratón ha fallado El ratón no va Espérate, hombre El ratón ha dejado de funcionar Ay Dios Se le ha acabado la pila Ya verás Se le ha acabado la pila ¿En directo? ¿Te imaginas? ¿En serio? El ratón deja de ir Ostras El ratón no ha dejado de ir Ostras Tú La pila Voy a cambiarsela Tengo la pila Tengo her ¿Se le ha acabado la ti? A ver, se ha liado un poco En plan de que me ponía dos ratones Pero se soluciona ahora mismo Vale, seguimos en directo, ¿verdad? Sí, está todo genial Muy bien, ya está, se le voy a acabar la pila Espera Espera, a ver, vamos a calmarnos un poco Hasta luego, hombre Queda un minuto ¡Ostras, en la bolsa! ¡Dios! Espera, lanzacohetes ¡Dios! Eso no puedo, tío Contra ese 30 segundos, venga, no, por favor Por favor, eh Por favor, por favor, por favor, por favor Ni se os ocurra 20 segundos, no mejor o veis No, por favor No, por favor, no me voy a repetir esto No, no, no Hay dos de estos No, 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 no Me cago en la leche, tío Me cago en la leche, tío Qué basura Espera, no Ahí está No ha sido por el ratón, eh Por el ratón, no a... ¡Dios! ¡Que asco! ¡Que misión, de verdad! Es lo peor que hay, tío Es que vienen un montón Y si les disparas con el lanzacohetes o lanzagranadas Tío, o sea, dañas el muro, tío Si el muro fuera indañable, pero no lo es Además te pasan, eh No son listos O sea, si te pones aquí delante, pasan de ti Y van a por el... ¡Hala! Un minuto ¿Eh? ¿En serio? Pues a dónde salís, asquerosos Dios, no me acuerdo cómo hice esta misión, eh Pero me costó muchas veces Muchas veces Vale, me quedo aquí ¿En serio no ha muerto? El problema es eso Tener que usar Una bala de esto para uno Esto es para eso, ¿no? Para que se acerquen Y cuando estén aconglomerados Dios, es súper inútil el Raglan este No sé qué estás haciendo Pero no merece la pena Por lo que me haces pasar, eh De verdad, no sé qué Se supone que misión Haces, pero Estás con su miedo Y ahora es que lo más lógico es pegar, ¿sabes? Porque Como has perdido las armas de fuego pequeñas Que son las útiles La ametralladora Hay otra por aquí Hay otra Bueno, es una cosa de estas Pero bueno, me vale Venga, hombre, en serio Esto no puede matarlos De un golpe Necesita dos Una granada, eh No, no puedo Ojalá pudiera Dejarte aquí, Raglan Dios, estos Nunca hagas amenazas Que no puedas cumplir, Mercer Déjale aquí, por favor Ya estoy perdiendo Mucha defensa, eh Otra vez Vuelvo a temer Por pasármelo o no Es que luego vienen dos, tío Bueno, puedes ir cogiendo Y lanzárselos a otros Es una opción Bastante buena Vale, ahí vienen los dos Vale, vale Espera, el lanzacohetes No, quiero cogerlo Quiero cogerlo Hay otro aquí Por favor, por favor Por favor Estás encima de los lanzacohetes No estés encima de los lanzacohetes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, ya está Ha sido por el rato ¿Que los mate? ¿En serio? Y si no quiero Pues voy a morir ¿Te imaginas? Bueno, ya está Ha dicho punto de control Ya me da igual A ver, dame Bien No puedo Sí, bien Sí Eso ha sido muy justo Esta misión es la que más me gusta de este juego Este juego es maravilloso Apenas me pone nervioso Con sus bobadas Ay, Dios Ahora no vais a por el cristal, eh Ahora venís a por mí Y total no veáis a Raglan O sea, no No tiene ningún sentido Es muy absurdo Es muy absurdo creer en matarlos, tío Y no pueda huir En fin Ya está Pasada esta misión Era la que más temía, eh Hay pocas misiones ya que digas Hola, vale Sí, sí, sí Uy Qué desgracia Nada, hasta luego Ah, sí Ahora aparecen del suelo Tentáculos Brutalmente poderosos Ostras, le estaba dando un tanque Pues muy bien No, no, no Pensaba le estaba dando apuntando al tentáculo Oh, pues he cometido un error Porque si le metes al tanque Ahora te destruyen el tanque, seguro Y él no te pueden destruir Porque tienes al Raglan La misión constaba de liarse con los militares Y matar a los bichos esos Le he liado Ahora me van a matar, seguramente Sí, ves Porque además ni siquiera me aparece el punto de control Me pone eso Que estoy perseguido Oh, tío En serio Vamos a intentar huir Espera Solo hay Solo Si solo está este Puedo intentar Absurdamente fuerte esta cosa, eh Fuerte e indisparable Espera Ay, quiero matarte En serio, de verdad No Ya, inútil Fuera No puedo ni huir A lo mejor ahora Vamos a intentarlo A ver Destruirlos No puedo, no le puedo dar, eh Ya No Queda esa No Que asco Vale, ya está Ahora no mataré No tocaré ningún militar Vamos a alcanzar Las dos horazas Ya Mira, no vine a disparar, colega Ya le dais vosotros a los, eh Ala Eso es que no hace nada Esto te tira piedras Y ya está Los pinchos esos no hacen nada Lo peor son eso Los militares Ala, hasta luego Esta mitad no atropella a ninguno O matar a los civiles que quieran Ala, adiós Vaya, destruyo árboles Aprende GTA Eh, 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 eh Aquí hay militares Uy Que me come Ay Moquita media vida Ah, genial Moquita media vida De un bocado, eh A ver, por aquí Me daría rabia tener que hacer otro vídeo Porque no queda mucho ya, eh Volver ¿Quién? ¿Con quién estábamos, Raglad? Con el que te la... Uy Ay, no No puedo saltarlo Con el que te la... Ostras Dos ratones Que mareo Ah, vale Es aquí Ya está Tienes que venir aquí Se ve mi cursor Por algún error Del ratón De haberlo quitado y puesto Me veis, eh Que soy Alex Mercer, eh Pero bueno Conveniencias del guión Este aeropuerto Tiene un aeropuerto de DNA Puedo reconfigurarlo Para encontrar el cazador que necesito Buscas un... Ah, vale El piloto Buscas un cazador ¿Desde cuándo? Ah, hasta luego ¿Cómo han hecho eso? ¿Cómo han hecho eso? ¿Qué malo? ¿Estaban viendo? ¿Quién me estaba viendo? Hola No, no mueras Ni que te ocurran Bueno, aquí te enseñan a pilotar Con un vídeo Vaya, espérate Oye, ¿qué? ¿Sali de aquí? Que absurdo ha sido eso, eh Me transforma cuando pensaba que no... No sé, entras en alerta muchas veces Es lógico, pero aún así es muy absurdo Pues nadie puede no estar en alerta todo el rato Estoy en fácil, ya ves Y solo me he cambiado pues para llegar mejor Pero ya me estaban viendo Eh, ahora llaman un equipo de asalto Pero ya me da igual Ahí está Te vas un poco No penece la pena matarlos, eh Equipos de asalto de esos No tienes por qué matara ninguno La primera vez que juegó los mataba a todos Ahí está Vienes a dar... Entras al helicóptero Que por cierto, está bastante hecho en polvo No me gusta nada El vuelo es muy cómodo Pero no me gusta usar el helicóptero Ciertamente el vuelo es cómodo, eh Estas almas también son un poco raras Que sí, que sí Que ya he aprendido a perder altitud Que sí, que sí Sí También he aprendido a eso Tengo que aprender a usar el helicóptero Jale, deja a los niños que aprendan solos No, aprende equivocándose Yo en cuanto me dieron el helicóptero dije ¿Cómo así? Vale, ya está Ahora dale pulsa V para bajar del helicóptero Gira con ratón Y dices No, voy a girar con el teclado Haces así con la caja Oh dios Aquí estuve mucho tiempo, eh ¿Ves? Manten tabulación y mueve el ratón para cambiar de objetivo Y dices Ahora, vaya, ha funcionado Vale, muere Nada Ah, gracias Un cazador adecuado para inyectar ¿Inyectar qué? Ah, vale, sí Ahora querías curarte del Te tienes que curar de la cosa Esta que te has puesto en la espalda Y para ello tienes que meterle Es la historia del tío este Tienes que colarle un Virus a un cazador Y luego comértelo Para que se Bueno, ¿cuál es el virus? El cazador lo cultiva Y luego te lo comes tú Y bueno, suena súper muy grande Pero bueno Vale, estamos bien Vale, ese es Escanear, ¿sabes? Esto lo hacemos ahora Y no lo vamos a volver a hacer nunca ¿Y ahora? Ey, cazador Aquí Te vas a enterar ¿Qué ha hecho? ¿Me ha lanzado algo? ¿Hasta luego? Voy a morir Trae para acá Hala, ahí está Vale, deja que el cazador Desarrolle anticuerpos A mí el ratón Espérate ¿Ahora? Estaba fallando un montón Se ve el ratón en la pantalla Tío El cursor En el vídeo no Porque lo tengo quitado Para que no se vea No se grave Pero es incómodo Lo veo ahí Y no coincide con el Con donde yo En teoría estoy mirando ¿Sabes? No está centrado No hay más que seguir a este hombre Y ya está Eso es un poco Para que no se vaya solo Y ahora habrá que cazarlo ¿Ahora? ¿Dónde? Vale Ahora ¡Quita! 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 ¡Ay, Dios! ¡Que te calles! No puedes matar Si lo matas Te reinicias la misión Qué incómodo esto aquí Ah, sí Bueno, te has convertido En superpoderoso Te ha puesto una armadura Y la espada La armadura hace que no puedas esquivar Cosa que nunca he hecho Y la espada te... Corta mucho Muy poderosa para cortar No es poderosa para cortar Carne Pero sí para cortar Metales y tejidos Lo que luego te dice Puedes destruir guaridas con eso Ya, pero si ponte tú a pegarle Con toda la gente alrededor Pfff, pfff Padazos a la... A la... Esta... Chele Chele A la base militar Es absurdo Veo mi cursor Y es muy feo No se verá en el directo, ¿verdad? Se ve en un momento No, no se ve el cursor Eso está bien Si lo único que padece esto soy yo Uy, me he caído Bueno, ahora podemos conducir helicópteros Lo cual es útil Si no fuera porque subirse a ellos Es absurdamente complicado Tienes que volar O sea, volar Tienes que estar al lado Y darle a la E Y luego te lo derriban enseguida Porque... Porque no te da tiempo a... En fin Lo del helicóptero Yo recuerdo como muy absurdo Dañando, lejos Ahí está ¿Qué es esto? El prisofranco de dano Ah, ahora vale Ahora cuando hago la... La raptan Jope Vale, tío Que tengo que comprar esto Y esta Suelta ¿Qué haces? Te agarran a la pared No has hecho eso en todo el juego, colega Ahora creo que la raptan, ¿no? Bueno, si ha venido un bicho gigante Y la ha raptado Y tú vas detrás, pues... Solo tienes que seguirle No... No pillarle ni nada Va todo rápido Y si se pones a su lado, pues... Te ataca Se pone nervioso O sea, tienes que seguirle a la distancia Y... Y si los militares no te ven, mejor A ver si no te atacan No lo matan, ¿eh? No lo van a matar Yo la atacaba, tío Y luego te coge y te revientas Poderosísimo este hombre Es un hombre muy poderoso Y ahora ataca con el tanque, vaya O sea, en plan... Con el tanque Sí, sí, sí Ya está Ahí está No lo voy a perder, tranquilo Te da tiempo a cogerlo Voy rápido, ¿eh? No... No pasa De hecho, tengo que frenar un poco incluso A la carrera no le pilla Pero como va saltando Y haciendo el mono, pues... Te acercas Mira, estoy justo encima Ven aquí, hombre ¿Dónde vas? ¿Dónde iba? No me acuerdo ¡Dios, qué voz! Es fea, ¿eh? No, ahora te ha cambiado la voz, mujer, ¿eh? Antes la tenías más bonita Cuando hablabas en tranquilo ¡Ay, mía! Ven aquí, bicho Punto de control ¿Dónde lo van a destruir, eh? Le dan los cohetes, pero no... ¡Uy! Espera, me he puesto adelante No te puedes poner delante, ¿eh? O sea, te pega 5 zarpados Y te quita toda la vida De hecho, es que te mete una cadena Te da y no te deja Para... Para recomponerte, ¿eh? No te deja nada de tiempo Para recomponerte del golpe Te da otro Te mete a 5 o 6 Es muy absurdo Vale Vale, vale ¡Ojo! ¡Squieto, hombre! ¡Ojo! ¡Vale! Solo es seguirle Es divertido Pues tienes lo de planear Y lo otro Si no, tú hubieras Estarías muerto Pero, hombre Estas alturas ¡Oh! Espera Todos disparando al cazador Nadie se les extraña El soldado Que está volando Ahí está Y llama a otros Porque es un líder Obviamente Bueno, ahora nos ponemos el blindaje Nos ponemos las cuchillas Y a reventar Espera Ahí están las cuchillas Ah, las cuchillas Las cuchillas Las cuchillas Ponte las cuchillas Esa es Ah, ahí te las has puesto ¿Cuál era la misión? No me he enterado Oh, vamos a ver si podemos subirnos No, es que es muy difícil Subirse encima de esas cosas ¿Estaba aquí el bicho? Estás mal Ya he tanto podido subirme Encima de esto Pero es muy difícil Ya no me voy a poder intentarlo Oh, hasta luego Hasta luego Sigo el cazador líder Ahora vale, ya está Fuera el blindaje Y ahora corres Con el blindaje No corres nada Y no maniobras tampoco No me voy a poder subirme No me voy a poder subirme No me voy a poder subirme Me han cazado En serio Increíble Ah, vale, sí Bueno, sí Es una forma de decirte Que no Que la has perdido Que lo siento Hala Siguiente Quita, hombre 68% de la población Total infectada Todo el mundo zombilla Ve a la morgue Del doctor Ragland A decirle Ye ¿Qué pasa? Ah, tienes que buscar El cazador Para el cazador Te dice dónde está la señora Y la señora Te dice dónde está Dana Y ya está Y luego viene Una última parte De militares Y ya está No queda mucho La verdad Pero en una hora Uf No sé si lo podremos Completar en una hora Si eso Llego más tarde Ya está Me ha quedado un vídeo largo De cojones Que va a tardar La vida en subirse Pero bueno No pasa nada Es Ops Ops graba Con poca O sea con Graba muy bien Ops OBS Ops 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 Eso sí Como corto el vídeo Me muero Porque como corto el vídeo Tengo que Pegarlos luego Y un vídeo de 3 horas Pegado en Sony Vegas Y renderizado Eso ocupa Que no veas Y tarda la vida en subirse Si en la anterior De Dark Souls Dark Souls 9 No lo he podido subir aún Porque se me Paré de grabar Un momento Y Y luego tengo que volver a pegarlo Si es un tostón Porque está como Eh Te he visto No Yo quiero cogerla Absurdo El movimiento Vale Vámonos Vámonos Vale Hay que consumirlo Ya Pero ese bicho Más tocho No es tocho No es tocho La cosa esa Madre mía Quita un montón Y no le puedes dar Porque tiene un montón De un séquito De cazadores Total Que madre mía Me diga como lo tengo Voy a tener que cortarlo A ver Hola Asqueroso Recuerdo un poco a los Consumer cazador Líder A eso Voy colega Mierda Me han visto Quería Quería hacer esto Sin que me vieran Si lo tenían El apoyo de los militares Pero ahora van a estar Enfados conmigo Que la diñe Me encanta el militar Que dice eso Que la diñe Ostras Vale Vamos por el Ya está Le das un poco Hasta que se relaje Ahora Vámonos Ostras Ven aquí dicho Ah vale No podías consumirlo Porque no sé qué No acuerdo por qué Porque sí Porque sí Porque es el poderoso Supongo que es la gracia Es la idea ¿No? Oh soy poderoso Soy mejor que los otros No me puedes matar A la primera Ahora vámonos Sí Llevo ya A ver ¿Qué hago ahora? Mata a los cazadores Se custodian al líder Se custodian al líder Uh Te has comido Ah vale Sí Bueno Ahora le tienes que pegar Al líder Y te vas corriendo El líder Y el líder Te seguirá Mientras tenga La barra de interés Arriba Pero cuando pierda La barra Tienes que ir a atacarle Otra vez Ya te haces así Y recupera todo el interés Vámonos Ven aquí Cazador No lo vais a matar Militares Tranquilos Uy Mira el interés No pide tan rápido Cuando le pegas Y ya está Haces así Uy Patada Ya está Vámonos No hay que ir rápido Eso sí Viene bien Ir corriendo Y ya está Pero no corre mucho El cazador No corre más que tú Creo Uy Pues sí Hasta luego Eh Eh Espera Ha perdido el interés Ha perdido el interés Da igual Le pegas y ya está Ha perdido el interés Pero sí que me ha podido Tirar la cosa esa Espera Colega Espera Solo te quiero pegar Un golpe Maldito mapas Tío lleno de trastos Ya está Ya tiene el líder Vio interés Ahora ven aquí No puede morir Ojalá Si es lo que vamos a hacer Matarlo En serio Ya ha perdido el interés Es un aburrido No te interesas por nada Colega Ahí está Interés Voy a esperarte Tarda la vida Baja 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 Ala Vámonos Vámonos De hecho Ven Eh 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 Relajamos Vale Ahí está Vámonos Están tan lejos Esto No recuerdo tan lejos Esta misión la recuerdo fácil Es que no te sigue Tarda la vida En seguirte Y si le pego un pepinazo Con algo Ahora vámonos Vendría bien con una ametralladora Este nivel Disparas y ya está Ahora vámonos Es quieto ahí Ahí está Para aquí Vale Ahora adentro Hay que matarlo adentro Vale Es así Lo maté tirándole mierda O sea Esto lo que hace Es que todo lo que tires Hace más daño Madre mía Lo quito toda la vida Madre mía Este era todo fuerte Digo Si La otra vez Que lo jugué Era todo fuerte Me lo he cargado ya Que absurdo La diferencia De dificultades Fácil o difícil Ya está Muerto Ahora te lo comes ¿No? Uy No, no vamos Vámonos Vale ¿Que habrás cogido Parte del tío este? ¿O qué? Madre mía Tengo el mapa Lleno de verde Míralo No he hecho nada No he hecho nada De las secundarias Cinco y media Hemos empezado A las tres y veinte Llevamos Dos horas y diez Ah, queda poco ya ¿Eh? No queda realmente mucho Una vez he hecho lo del líder Lo del líder lo recuerdo ya relativamente al final Queda un boss Largo Que me va a costar matarlo Bueno, no queda mucho ya, ¿eh? Uy Vaya por Dios Le he dado a un A un tío A un marine Se ha puesto nervioso Quita, hombre Va a ser militar invadida Gracias No me han atacado Había una cinemática muy Ah, vale Te ha dado la cepa Para que se la metas a este hombre Vale, ya está Lo has dejado aquí Podría haberse ido En cualquier momento, ¿eh? No, no No, no No me muestres No me muestres vos Bueno, si ahora puedo Me ha dado esto Que te enseña Quien está infectado Y quien no Te va a consumir en sigilo No puedo No puedo Esta ¿Qué ha hecho eso, tío? Perdón Perdón No 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 volverá a ocurrir Perdón Ya está Ya, se acabó Ya No No volverá a ocurrir No lo volveré a hacer Mente colmena Vaya basura, tío Si te comes a uno Tendrías que comer Tendrías que tener La mente colmena Ya, no hace falta Pues estás comiéndote Gente infectada En secreto Es un poder Que no sirve para nada Más que esta misión Y me duele la mano Ah, me duele la manita A ver Hay que comerse a esta gente Es útil, eh Lo de comerse con sigilo Pues si no tienes que Eso Comértelos En plan de Ir por ahí corriendo Son solo militares Los que te tienes que comer No vale comerse Otra cosa A ver Que no nos ven Espera No puedes porque hay gente Mirando, ¿verdad? Ey Te reviento la boca Colego Uy Perdón Perdón Mierda Mierda Otra vez no Ay Otra vez no Madre mía, no Perdón Ya está Te lo comí Ya está Tampoco 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 ¿Tampoco Que dices? Déjame comérmelos Tampoco Tanque ahí Ala 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 Fuera No 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 Fuera 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 O sea No 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 puedes hacer esto Vean Quien Quien Se me vaya enseguida Ahora ya Se me vaya Ya no ¿En serio? ¿Qué narices? ¿Por qué si se había acabado ya? No me mientas ¿Tenías que comer militares obligatoriamente? Sí Sí, no tengo que comer a otra gente Oh, Dios Mira, helicópteros, por favor, dejadme en paz Ya está Ya está, vámonos A ver si te puedo comer en sigilo, tío Te lo agradecería un montón No tiene que haber nadie mirando Oh, tío, qué basura, tío Da igual Hay muchos aquí, ya está Hasta luego Los tengo Tú mueres ¿Qué? ¿Qué hago ahora? A irme, vale Hasta luego Hasta luego No, ahí está Bueno Se ve muy feo Wow, me están viendo, qué pena Apenas van a perderme vista otra vez Tengo antes de recobrir Ostras, no me han dado, tengo hambre No puedo merendar en directo No quedaría bonito Como me lo termine el juego Que da nada, que da nada Uff, aún quedan misiones, eh Que da la del tanque Que da la del helicóptero Aún quedan misiones Aún quedan misiones En serio En serio Una piedra de mierda ¿Sabes? Un posto fuerte, tío Absurdamente poderoso Entonces es que lo mejor Y buscar aquí un tanque Que no hay Práctica, a ver Ahora la cosa esta te sigue siempre O sea, en teoría Bueno, no Él se queda ahí En teoría tienes que ir tú A por él Eh, 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 eh Un momento, un momento Un momento Vamos a hacer una cosa Voy a coger las sascoes Esta metralladora Me acuerdo de esta misión Pero no me acuerdo Como la hice Me suena haberle disparado A este hombre En algún momento Pero No me acuerdo Si fue todo lo que hice O si también hice Me acuerdo que se caía Todo el rato Y que no paran Y que no te dejan en paz Los otros, ¿sabes? Hasta luego Tiene que subir Tiene que subir Tiene que subir Oh, sí Es muy bueno ese poder Es el mejor Eh, 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 eh Ahí está No me mientas, eh No me engañes Ni me hagas rollos A ti te he comido Y de vosotros Voy a pasar O sea que Wow Increíble ¿No habéis pensado Que era obvio Que tenía que estar En algún sitio así? Bueno Ahora hay un tanque Que es El tanque Que lanza bombas Detonadoras De termodinámica No sé qué Y Necesitas ese tanque Y te he guiado por ese tanque No me he mejorado Nada más, eh Ostras Que actúais Que sí Ese poder No sirve de nada Hay uno que también es eso Para ver a los militares A través de las paredes Y tú dices ¿En qué momento? ¿En qué momento? Es útil eso Gastar dinero Gastar puntos de experiencia Para un poder así Y mejorarlo Porque hay una mejora Que es que los ves más lejos Y dices No tiene ningún tipo de sentido Bueno Eso es el super tanque Y tienes que defenderle Es fácil Porque te subes en Un tanque Y los otros Ves que de militar Y ya está Termovárico Que dispara Vario Calcinado ¿Sabes? Litio Se puede ser Un tanque Se puede ser 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 Vario Pues está Dispara Vario ¿Sabes? Es super poderoso Que desgracia ¿No puedo pasar esto? No, no puedo pasar esto Vario calcinado Ni siquiera arde el barrio Creo A ver Tú dame tu tanque Tú, que me des tu tanque Que no has entendido Que me des tu tanque Dale tu tanque Ostras La hemos liado Hay que volverse Tienes que hacerlo Sin que te pillen No puedes entrar Directamente En el tanque Termovárico Pero bueno Lo cual es una pena Porque molan los disparos No, tío Ah, vale Sí, ya está Tampoco puedes Meterte en el helicóptero Pues si te metes En el helicóptero Te detectan Porque lo cuenta Como que te estás colando Ostras Los tan seos Están cargando, tío Esta me la hice la primera No fastidies Vale, ahí está No pasa nada A ver Tú Dame tu tanque En serio Nosotros lo voy a pedir más veces Dame tu tanque Ahí está Ahí está, tío Sois unos mierdas Proteger al termovárico A ver Termovárico Te manda el tanque Pocho El de los chinos Ay Ya está Vamos Termovárico Hasta luego Hasta luego Vámonos Hay que seguir el termovárico La ha quitado mucha vida La verdad Hasta luego Hay que acompañarle Da igual Si te vas para adelante O sea Hay que acompañarle Ya está Uy, espera Me parece que el palo del tanque Es una entidad muy poderosa Bueno, si El tío este llega Y destruye Las colmenas De un disparo Vale Vale Hay alguien encima Hay un zombie encima De mi tanque Uy, ha muerto Mi tanque Hasta luego Vale Vamos a subirnos El otro trasto Uy, mira Pues en este En el que estaba Sea cual sea Da igual Bueno Además Esto es un Punto de control Pues quieto Material genético Pues no sirve de nada ¿Por qué hay material genético? No toques A ver El tanque del barrio Eh, eh Se va para allá No 35,63 millones De dinero Destruido Y tú dices ¿Qué? De dinero Militar Y tú dices Pero Pero ¿Qué tendrá que ver? ¿Tambás tanto? Uy, perdón Le estaba dando al tanque Solo quedo yo ¿Bien? Ok Ambos estamos Al 50 La otra vez Normal lo hice Mucho mejor En plan de Había un montón de helicópteros Y un montón de tanques Era un paseo Yo no tenía que hacer nada Yo iba y los otros disparaban Quieto Ostras Relaja, eh Vale Tanque Termobárico Pégale el piñazo Por favor Ah, no A esa no Vale, pues no No te ha gustado No te ha hecho gracia esa, ¿no? Pues no Ah Ya está ¿En serio? La otra vez fuiste a más Amos rollo de esos, eh Uy Será porque es en fácil Solo iba a dos colmenas La otra vez Recuerdo que iba a muchas más Era en una ruta muy larga Pero bueno A ver, ya está ¿Ya? No, más Uy Ya, por favor Ya No, aún queda uno Ostras, este es el uno gordo Da igual Sabes Hasta luego Todo débil ¿Qué dices de América? A ver, termobárico Mami, a mi Mi tanque ha quedado peor, eh No puedes negarte Dale Dale Ah, vale Hay más colmenas O sea, esto no es el centro Vale Esta no era la Ostras, hasta luego No sé quién ha sido El tanque que me ha disparado A mi tanque Pero quiero recordar Que luego A mi me acusan De ser Mercer Solo por hacer eso Todo bien No sé qué hacer No hay más tanques No hay más tanques que este Ya, el termobárico no te puede subir No te deja Aquí Nadie sospechará Uy Ven aquí, hombre Es que no No me quiero quitar el disfraz Pues se pueden poner muy nerviosos ¿Ves? Se van a poner nerviosos Si juego con el disfraz Me van a poner nerviosos Me van a atacar también los otros Me estaban viendo Sí, lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto porque he perdido Pero ¿Por qué me atacáis a mí? Si el peligroso es el otro Eso es Darle importancia al tanque Maldita sea En serio ¿No veis que no quiero atacar al tanque? Ostras Ay, mira Un bicho de esos Eh, quiero cogerlo Vámonos Quita ¿Ya? No Lo están viendo todos No me miréis Vais a perder el termobárico Por idiotas Dios No puedo No puedo sin Sin quitarme el traje Tío No puedo hacer esto Sin quitarme el traje Vale, son más débiles Pero aún así Es toda una hazaña Eh Pero tampoco puedo tirarles cosas En teoría Si cojo un coche Van a sospechar ¿Sabes? ¿Ves? No, como que les extraña un poco Ver a un militar Tío cogiendo un coche Y tirándolo Claro que tampoco También me ven volando No, como que les da para acá Hasta luego Hasta luego ¿Cuántos quedáis? Uno menos Queda este Este lo queda toda la vida Ese es Mira eso Pero como lo esquivas O sea Hace Te pega con todas las manos Y te mata Te ha quitado un montón de vida Ala, hasta luego Hombre Ha muerto el tanque ¿Verdad? Ala, ya está Ahora empezamos en un tanque Ya está Si empezamos en un tanque Y el este El que a la mitad de la vida Está hecho esto Ya está Solo tengo que ir delante Nada más Ya está No tiene más Intentar Disparar lejos del tanque Termobárico Y ya está Ya está A toda esta zona Que he hecho pegando Puñetazos La puedo hacer ahora Aquí metido A la esta Eh, pero ha sido un logro Lo que he hecho Quita, hombre Venga, por favor Te queda nada de vida Dios, el termobárico Es que disparo muy cerca Voy a perder otra vez Es que los bichos Están tan cerca Del tanque Que le doy Hasta carcinado ¿Sabes? Buah, yo estoy genial ¿Sabes? Pero bueno Que no le des Al termobárico Tío Dame a mí Tío, pues estoy genial Dame a mí Ya está Que vengan ellos Ya, por favor No cuentes historias No me voy a separar De ti, termobárico No hay nadie Que nos pueda ¿Ya? Hay dos zombies Pegándome ahí Pero no No me hacen nada ¿No? No guardas aún No haces punto de guardado Vale, o sea Ahora te voy a disparar Ya, ¿no? Ya, vas a disparar Mierda No sobrevives Ah, vale Directamente le da Hemos pedido al Hammer No, pero Tenía que pasar Porque ahora te metes tú Como un hombre Ven aquí Que suerte que sabes pilotar esto Pues, si no Es como la bicicleta Nunca se olvida Y sí Un disparo de estos Destruye lo que sea Son infinitos Son infinitos También, ¿no? Sí Los poderosísimos Son infinitos Los más debiluchos Somos contados Ah, y hay que ir Y destruir A esa puerta De una vez Penetra la colmena Ala ¿Tú me sigues o qué? Ahí, en la mapa Dice que tienes Alguien dentro What the fuck Vale, sí Te dicen que es ilegal Llevar el Hammer O sea Os he salvado Pero no No puedo Se ponen nerviosos Ya está Esto es destructivo O sea Parece El barrio Calcinado Es Estela Estela débil En plan de Cuesta darle A la gente Pero Termobarico Barrio Ostras Espérate No sé a dónde estoy yendo Eh ¿Me han perdido de vista? Soy un tanca muy grande Soy difícil de perder de vista Pero bueno Ah, bien No es por aquí He dado la vuelta Por el lado que no es Bien No sirve nada Disparar aquí Dejarle en la puerta Uy, hola Qué suerte La munición de barrio Es infinita Si no Tendríamos un verdadero problema Es infinita Porque es la que hay que usar Para ahora Madre mía Esto ha destruido el mundo Ya Esta ciudad está hecha basura Ya no quedan cimientos Siquiera A ver He ido por el lado Más largo Seguro Sí Porque le he dado una vuelta Al edificio O sea que No No toques Las cosas de tocar Uy Perdón El icon Pero No Espera Ahí Adelante No No quiero darle atrás Quiero darle a eso Eh No Tampoco Tío Se acabó Voy a dejar de apuntar Hasta luego Has penetrado Esa cosa roja Que parece una vagina Con un hammer Ahora Vámonos Hay una cinemática Muy reveladora Y muy profunda Oh No Por favor No Tío Es lo peor Ese tío Es lo peor Del juego A ver Supervivencia Vamos a gritar Al máximo Salud Al máximo Regeneración Al máximo Ya está Pues este tío Es muy tocho Poderes Eh Que estoy buscando yo Lanzamiento muscular Al máximo Y ya está Y por si acaso Jugas al máximo Oh No puedo Te voy a matar con eso En plan De coger trastos Y lanzárselos Este tío es todo tocho En plan Muy tocho Bueno Ahora parece más debilucho Pues en modo normal Es inmortal Ese hombre Cutre ¿No? Le ha soltado el barril Se lo has dejado Me lo has regalado Le ha tomado un barril Ay 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 Si Pasar del resto Porque tela La cantidad de gente Ahora se Ahora mejorará Cuando vengan Ahora mejora Tienen tanques Y pues tú Entras y los coges Uy Tendría que haberme quedado En En No hace falta Pues Seguir Haciendo eso No hace falta Meterse en un tanque Esto es Jo Why Da Un poco de vida Hasta luego ¡Adiós! A ver ¡Eh! Casi no le hacen nada, eh Y es que tiras letrastros O tiras letrastros y meterte en los tanques Los tanques no paran de entrar, lo cual es bueno Venga, por favor Vamos, 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 vamos Venga, venga, venga ¿Por qué tarda tanto? Que recuerdo tarda al menos, eh A ver, a ver si no puedes quitarle mucho ¡Ah! ¡Ahora! El problema es ese Entre que te bajas y lo agarras, tardas un montón Lo suficiente como para que él vuelva ¡Aaah! ¡Ser normal, tío! ¡Qué rabia! ¡Ah! ¡Perdió el... ¡Ah! ¡Eh! Si no me pillan los militares Antes de mí me podría meter a un bicho de estos, normal ¡Uy! Déjame entrar Salid de ahí Dejadme entrar ¡No es fuerte! ¡No le quito nada! Se supone que no puedo matarlo, ¿verdad? En plan de que no puedo pasar de tener que cogerlo Me gustaría A la siguiente Ahora El toque que te queda Te lo meto yo Vale, ahí que puedes matarlo Vale, ya está No pasa nada Vale Nope ¡Uy! ¿Ahora qué? Vale Siguiente visión Dios, ¿cuánto llevamos? Tenemos dos horas y cuarenta minutos jugando a este juego Nos queda más de veinte minutos Sin duda Sin duda queda No me arriesgaría a decir otra hora Pero nos queda mucho ¡Ay, Dios! ¡Qué tonto he sido! Cuando me estaban viendo Siempre me cambio igual Ya está Ahora no me ven ahí Es gente tranquila Gente que va paseando, ¿sabes? Por cierto, ha visto a la misma mujer tres veces Gente que pasea Esta, esta, esta Esta es la mujer que he visto tres veces No, espera Tú no, tú no Esta, esta es Vale, te voy a llevar Porque eres peligrosa, mujer Eres un peligro para la raza humana Apareces con ella No puedes planear con ella Ah, espera Lo siento, señora Pero la he visto cinco o seis veces Y eso me ha dado miedo Ah, hay pocos modelados de personaje De hombres Pero no al mal Que matas Un simple carroña, ¿sabes? No sirven para nada Se diría incluso Que son completamente innecesarios Podría estar Esta ciudad evacuada Mira, esos coches Respetando las reglas de semáforos Hay zombies por las calles Bichos gigantes Militares disparando ¿Qué hacéis en esta ciudad? ¿Qué hacéis que no os habéis ido a nadando? No lo entiendo Dios, esto es lo que recuerdo Que ahora las misiones Desde la morgue hasta aquí Es larguísimo El camino es larguísimo Bueno, mira, hoy no voy a subir más vídeos Lo que tengo que subir hoy Bueno, esto es absurdo No entiendo por qué Porque ahora te empieza a llamar por teléfono Un tío Y no sabes quién es Y te va diciendo cosas Sobre el gobierno Es un tío, hoy es un topo del gobierno Bueno, de los militares Es un topo de ellos Que te va diciendo cosas Para que los Para que lo consigas Es lo que quieres eso Que no Vale, viene ahora la misión del helicóptero Eso sería bueno Pues significaría que no quedan muchas La que yo conozco Como la misión del helicóptero Que termina con los supersoldados Después Una última misión de infiltración Para salvar a un tío O sea, para Coger a un tío Que es el que estás buscando Luego matas a uno Que no tiene brazo Y Y ya No me acuerdo Por eso es que si hago otro vídeo Va a ser de media hora ¿Sabes? Pero si no Es que me va a quedar todo largo Yo he de seguir Vale La idea es que ahora vayas en el helicóptero Ayudando gente Esto no le importa a nadie Que yo haya venido desde abajo No Vale Que quizás es de la Black Watch Que son estos Esta A nadie le importa Esta A nadie le importa A nadie le importa Que lo hayas cogido Y te lo hayas comido Y te hayas convertido en él Vale Vale O sea, ahora tienes que ir a la base Y antes de ir a la base Tienes que salvar Diferentes militares En diferentes puntos Y Oh Misiles Doble infinito Eso es bueno O sea, tiene cohetes explosivos Muy buenos Y Mis infinitos es el Pew, pew, pew Mierda No pasa nada Sigue entrando A nadie le importa Que haya aterrizado Y haya matado 15 personas Maravilloso A nadie le importa Ya está Tienes que destruir esto Ya está Más fácil así Luego ahora falta usar las bombas O sea que las guardo Esta misión es más difícil más tarde Pero sí, esta la recuerdo de intentar una o dos veces Luego viene una también que está mucho asco, tío Vale, hay que matar a gente Aquí le da igual si le das a los militares Entienden que no puede ser perfecto Que no le deja a nadie Aquí le deja a quien sea Con que no bajes mucho Ostras Venga, hombre ¿Te imaginas que hago el record mundial de este juego? El speedrun No porque me he ido un momento a mear antes A cambiar las pilas Pero, ¿te imaginas? El speedrun Empiezan a llamarme los speedrunes ahí Guau, ¿cómo lo has hecho? Yo me he quedado más de esta misión atascado Vale, tío ¿Ya? No, más gente Bueno Tío, el problema es que no importa lo mucho que apuntes Si no estás en posición no le das Este es el gordo Ahí está Hasta luego Se quita tanque Han salido No se ha pillado la hélice Eso sí que es buen transporte de unidades Eso se ve muy fuerte Conforme salen los puestos Se los sierra y no es Engajes de los militares Vale, ahora es cuando hay que usar los otros misiles Uy Está subiendo Esto da mucho asco Porque son fuertes Y además te Te tiran piedras Coches y rollos No, pero la otra vez recuerdo que no tenías munición infinita de las bombas Tenías Granadas de O sea, tenías disparos Metralladora infinitos Y Y Y Y Y algunas bombas y algunas granadas Pero no tenías de estas Granadas infinitas O sea, que era más fácil ¡Ostras! Pero te revientan, eh O sea Te meten un cochazo y mueres ¡Ostras! Le da el helicóptero ¡Perdón! ¿Estás en serio? ¿Sigues vivo? Le ha liado Le tira un bombazo y la del helicóptero Directo además, ¿sabes? Muere, hombre Todavía queda otro ¡Joder, colgado! ¡Uy! Espera Que la vamos a liar Están muertos Me hace mucha gracia, tío Como es más o menos aleatorio Pues Vale Evacúales unidades militares Vale Sweet Ha dicho Alabama Sweet Home Alabama Wenger No sé qué No sé cu Alabama Piloto de carroñero Adentro, militares ¿Qué haces? Me empujo un trasto de estos Venid Puedes matarlos O hacer esto En plan épico Te disparan Pero a ti te da todo igual ¡Ah! Me he subido ¡Ja! Me he subido Mientras subían Que bueno Ya está Madre mía, estamos destrozados No pasa nada Ya estamos en la Dice sin poner en peligro Tu disfraz Porque entre ellas te cuelas ahí Oh, espérate La estatua de la libertad No joder Decime que se puede ir Está muy lejos Ostras Es lo único por lo cual Perdería tiempo La estatua de la libertad No, no Vale, vale, vale Te sale, te sale, te sale Hasta luego ¿En serio? Tío Maldita estatua de la libertad Me han matado por ir Por acercarme a la Estatua de la libertad Bueno Estamos disparando Y que muera Que quiera Que masacre Sin ningún tipo de sentido Ahí es Vale, no me disparo más A ver si le voy a dar a alguien Vale Bum, bum A ver, la hara viento Que se os cae el helicóptero, chicos Bueno, ahora hay un vídeo En el cual descubren Que hay un gas La sustancia 113A Que a ti te afecta Si, ya ves Bueno, hay que destruir Lo que suelta el gas Que está aquí Que es eso de ahí Ya está No hay que hacer nada más A ver, ya es combate normal De hecho puedes incluso Esconderte Y te pierde de vista Mira Ya está Uy Anda ¿Qué ha pasado con él? No se ha ido No se ha ido Hay piernas Piernecitas en el suelo Sí En posiciones Está por aquí A por él Sí, muerte Sí, destrucción Sí, sí, sí Tengo que matarlos Esto es muy absurdo Esto es muy absurdo Tío Ostras Medio hombre Medio hombre Como Tyrion Lannister Medio hombre Vale, vale Este es el tocho Estos son súper soldados Que te detectan De por sí Ellos solos Son todo tochos además Exageradamente O sea Mira eso Pero bueno Puedes agarrar a todos estos Ahora creo que aparecen dos ¿Puede ser? Sí, aparecen dos ¡Cuatro! Además con esto no te puedes Hacer lo que he hecho antes de ir Y que luego no te dejen de reconocer Espera, hay un montón de metralletas aquí Un momento Quiero coger una Tenéis un montón Dame una Ostras Espera, espera, espera Hasta cohetes ¡No! Me siento a balas un montón La cantidad de balas que te comes es absurda El ratón Otra vez Espérate, espérate, espérate Otra vez ha fallado Otra vez ¿En serio? No es la pila Es el ratón Que está estropeándose ya Ya por otro Oye No es la pila ¡Gracias! 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 A ver, engancha el ratón nuevo. Debería... ...hacerle caso. No me lo reconoce siquiera, eh. Ah, está en off. Ya está. Estaba en off. Tiene un botón de on-off. Vale. Otra vez se ve... ...raro. Vale, ahí estás. Vale, uno menos. Vamos a matar primero a super soldados. ¿Qué haces? Puedes bloquearle los ataques o algo así, pero... Esta metrallera es como un fuerte, ¿no? Hasta luego. Vale, queda este. Me quedan balas, pero puedo coger cualquier otro. No, pues este no. No me quedan balas. Ya está. Todos muertos. Ahora no hay más que matar a los dos que queden. Y te cambias y ya está. Ya está. Hasta luego. Pues yo tengo que comprar otro ratón. Uy, perdón. Se estáis puestos nerviosos enseguida. ¿En serio? Mercer, no has podido una vez dentro haber esperado a que... ...no te reconocieran. Que sí, que habría sospechoso. Habría sido sospechoso que hubiera entrado un montón de gente y solo hubiera salido un soldado. Pero aún así, ellos son muy idiotas para... ...descubrir algo así. Chiste, hombre. Día 12, infección 80. Es que hay 16 días. A más o menos 18, no sé. Aún queda un ratillo, eh. Pero en plan de nada, eh. No queda casi nada. Aquí todavía tienen tiempo para... Ay no, hay que ir a la... Habla al teléfono, tío. Vale, te habla el señor ese. Te habla tres veces, creo. Y vamos dos con esta. O sea que... Pero no me suenan muchas más misiones. Me suena... No me suena a nada, eh. Ahora ya, ahora ya no... Se me ocurren las últimas, las de... Cuando van a evacuar la ciudad. Que van a evacuar la ciudad. Y tienes que matar a uno que intenta escaparse. Pero no parece que sea esa. Ah, vale. Todavía tienes que destruir el líquido ese. El gas. El gas que te mata. Está... Vale. Buah, esa misión es un rollazo, eh. Pues tienes que entrar y destruir los generadores. Pero... Hay un montón de supersoldados y... Bueno, hay un montón de supersoldados en todo el planeta, ¿sabes? Toda la ciudad. Pero tú no ha aparecido. No habéis visto uno hasta ahora y ahora... Ay, está todo lleno. Eso es muy típico, ¿no? Que una vez aparece un enemigo en este tipo de juegos, ahora lo aparece en todo el rato. Vale. Hay que destruir los difusores. Y esto puedes hacerlo a lo bestia. O... O... Pensando, o con tanques, o yo qué sé. Yo voy a hacerlo así porque hacerlo de otra forma es re estúpida. Puedes coger un helicóptero o algo así, pero... Si quieres, pero... Paso de coger helicópteros. Puedes coger, descoger... Bueno, sí, voy a coger... A ver si puedo. Me como a uno. ¿Y si te empujo? Puedo, ¿verdad? No puedo, ¿verdad? Bueno, pues nada. No te va a gustar lo que voy... ¿No puedo empujarte? ¿En serio? ¡Ostras! ¡Hasta luego! Eso es lo que quería. También te puedes montar en un tanque, pero hay mucha forma de hacer esto. Pues que... No lo convence ninguno. Ya está. Ya me han pillado. ¡Suscríbete! ¡Ostras! ¡Suscríbete! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! en paz. Esta gente es súper absurdo. Eh, ahí está. Ya nos ven. ¿No hay nadie con lanza el cohete por aquí cerca? Sí, ahí. Hasta luego. ¿Dónde está el trasto este? Ahí está el trasto. Si te escondes, no te ven. No ven quién le está dando. Maravilloso. ¿No había otro hombre aquí? Quiere coger su cohete. ¿Eh? Aquí hay un tío con el cohete. Me gusta tu cohete. ¿Quién me ha visto? Ah, este. Dame tu lanza, cohetes. Uy, vale. Bien, está absurdo. Bien. No, espera. ¿Dónde está el trasto? Está de aquí. Está aquí debajo. Vale. Es que no me convence nada ir a la bestia. Es que darles de la cera enfrente. A veces ni siquiera, ¿sabes? Ahí está el trasto leche. Se lo ha tanqueado el tío este. Que te quites. Hasta luego. Jope, qué asco de... Ah. Hitbox a veces. Ahí estás. Ahí te reviento solo. Que no ha tardado menos. Ahí está roto. Vale. Ahí. No, no, no. Espera. Que va. Que va a estar roto. Ahora. Ahora. Lo peor es luego cuando tienes que meterte en la base. ¿Dónde está el trasto? ¿Ahí arriba? Se estaban todos abajo. Sí. De aquí está saliendo el gas. Aquí hay un gas precioso. Buenas noches. Uy, va. Perdón. El tonto ese. Cuando te querías infiltrar, pero hay tontos de esos. ¡Ostras! ¡Qué dolor! ¡Hasta luego! Camarada, solo quiero pegarle a esto. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. No volvéis a verme nunca más. ¡Ay, Dios! Este es mínimo de vida, ¿eh? ¡Uy! ¡No me quiero! ¡Ah! ¡Subir a eso! No, sí. Ya está. Vale. Quedan dos difusores. No, el peor era ese de ahí arriba. Estos ya dan un poco más de igual. Siempre hay gente con lanzacohetes en las cornisas. Si los busco, los encuentro. Ahí está. Tú para aquí. ¿Dónde está el trasto? Ahí enfrente A ver Vale, nos queda uno Que vamos a pegar, a pegar, a pegar A misilazo y ya está ¿En serio le he dado al hombre? Le he dado al hombre Más en un golpe Gordo de estos Oh, se acabó Está, vámonos Que los derrote, dice No, espera, perdón Vale, esperamos a que se pase lo otro Ya está, vámonos No ha hecho falta ni convertirme Vale Ahora queda la de destruirla Donde tienen la caca Donde la fabrican ¿Sería necesario ir ahora a otro sitio para... No podían haberla enlazado? Bueno Uff, tres horas y diez minutazos Gigi Warp 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 Además, mañana tengo clase Y hasta el miércoles no voy a volver a hacer directo Miércoles, Dark Souls Sanor Londo Y seguimos donde lo dejamos A ver, por favor Dime que no quedan muchas más misiones Si quedaran dos Estaría contento Ahí estoy, ¿verdad? Ahí estoy, ¿verdad? Quita Tío Perdón Solo quiero Consumir Tepe en sigilo Antes de ahogarme Ya está Vámonos Ok, chicos ¡Vámonos! ¡Vámonos conmigo y caminamos! ¡Vamos a llevar esta cosa a Time Square! ¡Ahora! ¡Ay, Dios, no! Ya sé que mision es esta Todavía queda un cojón de tiempo Todavía queda mucho Del palo de mucho, ¿eh? Vale, vale, vale Ya sé que mi mision es esta Esta era la que digo yo Que éramos un montón de tanques Y no podía nadie con nosotros Hasta luego ¿A quién disparáis? ¡Aparen los zombies! ¡Tío, a la gente! Estos zombies no merecen la pena dispararles Ahí se va a bajar sin querer a un militar Oh, como he atacado Ahí está Por suerte Esta gente sí que hace cosas Sí que hace daño, ¿eh? En plan de... Se nota Sus disparos Bueno, hay que proteger al camión este Lo cual es un rollo bastante largo Aquí llega un momento en que dices El juego ya parece que es de relleno Estas misiones últimas, finales Lo del gas Me parece relleno ya, ¿eh? Que bueno, no sé Es más juego El juego en sí es largo, ¿eh? No solo la historia Han sido cuatro horas Van a ser, al menos Muere, hombre O sea, aparecen bocas Mejor ir... Mejor ir más para adelante Mejor ir... Adelante de nosotros Ostras Tengo algo en el cañón Chicos Tengo algo en el cañón Y dándmelo Ostras Puedo disparar con ello puesto Maravilloso Simplemente maravilloso Pero ya no le han quitado ya el camión, ¿eh? Eso está bastante bien Uy Mierda La hitbox de estas cosas Es tan absurda Me han dado golpes Bueno, no pasa nada Podría haber sido peor ¿Avanzamos o qué? Uy, perdón Me he matado militares Vamos a recargar esto Para que sea importante Uy, espera, espera Ostras, otra Ostras, me he ido El camión para otro lado Me he despistado Como lo ataquen ahora La tenemos clara Que no te ataquen Vale, no pasa nada Hemos tomado otro camino Eso es todo He inspeccionado el terreno, chicos Está todo controlado No, el puente Hasta luego Vamos a coger otro camión Otro tanque No, hemos perdido ese No puedes coger este Este no está Está aquí abandonado Trabajando el camino Dale Oh, pegan fuerte Estos, eh Y al final Hay una mejor Y todo Tenemos más munición ¡Ay, Dios! Vale, chicos, ¿qué hacemos? Nota ya que estoy cansado del jueguecito, ¿eh? No puedes jugar algo cuatro horas y sentirte normal, tío Tengo deberes de física y me apetece hacer los... No hay más No hay más Vale, aquí hay dos bichos estos No, aquí hay uno Solo No, pero ahora es grande ¿Tú te crees un tanque encima de otro? ¿Tú te crees que estés bonito? ¡Quita en medio! ¡Dios! He destruido dos escoltas Y nadie me ha dicho nada ¡Qué va el camión solo! ¡Ostras! ¡Qué pérdida! Esta parte sí me acuerdo Tenían cuatro ¡Colega! 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 ¡Vale! ¡Veo! ¡Veo! ¿Ya! ¿Ya? Sí, gracias a Dios No, 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 no quería hacer eso No quería hacer eso No quería cogerte Te he cogido sin querer De verdad, tío Lo siento Ha sido sin querer Me he equivocado de tecla Si dices ahí Me he equivocado de tecla Ya está Perdonad, tío De verdad Me he equivocado de tecla ¡Eh! Eso es una pista Ni siquiera las hemos visto No hemos visto ni una No, no va a haber ninguna Bueno, la otra había sido peor Porque habría sido una patada Bueno, es tontería Lo que estás haciendo Para llamar a la chica esta Que aún no la hemos visto Pues eso es en cinemáticas Y la chica esta Es mala malosa Porque Bueno, es la que Controla a los zombies, ¿no? Quisiera Tu Metralladora Ahí se ves No es que no confíe en ti Disparando Pero quiero esa metralladora ¡Uy! Bien zombies Es muy incómodo en este nivel No ser enemigo de los militares De hecho beneficiaría Y además incluso meterse en un tanque Y ya está Vale, ya está Pero ya somos amigos Nos metemos y ya está Bueno, alguien Alguien en esta empresa Tenía un problema Alguien en Activision Tenía un problema Con lo de defender cosas Y decía Sí Es lo que vamos a hacer Pero defender Defender al doctor Sí Y al camión Sí Y al tanque fuerte Sí Y al camión También Y al camión Dos veces Creo que nos han enterado Hay que defender A lo mejor defensa Es un buen Una porra Hombre Y estaba yo Madre dios Por favor Deja de darme Y fiesta de defensa Me sacará un complejo De seguridad Que no puedo con ello Además aquí no te da tiempo Aquí es eliminar hordas La otra hay de un tiempo Que es peor aún ¿Sabes? Podría haber puesto tiempo Y entonces ya lo habríamos leído Bien Refuerzos de la Blackwatch No ayudéis una mierda Aquí el único que hace Soy yo Hay que esperar O sea que esto Esto está metiendo En teoría El gas bajo tierra Para llamar al bicho Ya veréis al bicho El bicho El bicho Elisabeth Green Sí Ya verás Elisabeth Green ¿Qué es eso? Que me ponga aquí Un golpe, ¿sabes? Ah, dices de los gordos Hasta luego ¿Qué pasa? Bueno, esto no Me lo pasé a la primera También la otra vez Que lo... Oye Por ahí Está fácil De momento De momento Cuidado cuando termine Esta defensa Me echaremos de menos Se echa para atrás El tanque Me acabo de enterar Ahora Venga, hombre Ya está Otra oleada más Venga, hombre ¿Por qué no enviáis A los gordos? A los... ¡Ostras! ¡Qué paliza! ¡No toquéis! Hay cuatro de los gordos ¿Eh? Más o menos ¿Tres? ¿Q-Tres? Esto no es que aguanten mucho Pero aguantan A ver, le queda ese Ah, no Queda esto No me quedan No me quedan munición Sí, pues Esta munición no hace nada ¿Sabes? Y menos aún Si tengo que ir Me ha quedado poco a poco Bueno, bueno Me lo tanqueo Nunca mejor dicho Qué rabia Me he quedado sin munición Venga, hombre Ya está Ya está Se acabó Ahora viene lo bueno Sí, sí Misión cumplida Verás Esta es la que nos va a caer ¿Qué diablos es eso? ¿Green? ¡Ah! ¿Una vagina? Me recuerda a los bichos de Resident Evil Revelations Bueno, sí Hace esa horda Esa onda expansiva Que mata todo Sin cuartel Sin motivo Vale, ya viene lo difícil Elizabeth Green Es un bicho El cual Tiene patas Unas patas ahí abajo Y tienes que destruir las patungas Entonces puedes intentar Colarte en medio A lo estia Así a lo Vámonos Para allá Lo cual no te va a llevar a nada Salvo que a perder vida Me quita una mierda Aquí, aquí ya te revienta O sea, no es opcional Pues mola más meterse con esto Entonces ahora te apartas Agarra Esto es lo que hice Como me lo pasé yo Bueno, sí Sí, sí, sí También está en estos Que de vez en cuando te envía cazadores De los cuales solo merece la pena pasar Porque tela ¿Ves? Ya estoy en Madre mía Muerto Me voy a morir Espera, espera, espera Puedo comérmelo Consumir Bueno, vamos a regenerar un poco Vale, ya está Vámonos Hay muchas formas de matar a Isla de Grimm No, no, no Quita, 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 quita Que esa explosión te quita toda la vida Te la quita toda, eh Ya habéis visto Toda Y también tira piedras y... Muero, 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 muero Estoy a nada de vida Espera, aquí Vamos a regenerar un poco Un poco al menos Puedes también intentar lanzar el objeto Pero es que creo que no aciertan nunca A la base donde hay que darle Oh, no, no, no Me escapé Me escapó, me escapó, me escapó Me escapó Me he escapado Me he escapado Me he escapado Chaval, te maté es normal En fácil no eres nada Hasta que aparezcan los tanques Que hay tanques Luego aparecen Oh, me he matado a otro Eso queda ese Nooo, hasta luego Vale, vale, vale Eso es lo peor, eh Oh, le queda nada Le queda nada Le queda nada Vale Ahora Se cae Se muestra a la mujer Si es que se supone que es una mujer Y ahora le quitas vida No le quitas nada Porque hay que hacer esto más veces Obviamente Como todo juego mecánica típica Bueno, ahora se mete un poco en el medio Esperamos un poco Y la otra vez fue mucho peor, eh Porque me huía Tenía que huir todo el rato Las piedras Eran súper certeras Y se quitaban un montón Absurdo, eh Bueno, ahora tenemos punto de control Y vienen los tanques Y ahora hay que meterse en un tanque O sea, ya está Hay que meterse en un tanque Ya está Vale, me estaban viendo No pasa nada Podemos subir Y dos Vale, ya está Uy, me ven instantáneamente No me acuerdo si te veían instantáneamente o no Podemos intentar meternos en el vehículo Dios Pero el vehículo te lo destruyen enseguida Eso sí que me acuerdo Que no duras nada con él O sea, en plan de disparar un par de veces y ya está Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Me ha mandado fuera de la misión! ¡Me ha mandado fuera de la misión! ¡Ah, Rhea! ¡Me ha mandado fuera de la misión! Ya te vales Es una guarrada, eh No ha dependido de mí Ha dependido que me han mandado fuera de la misión Correga Y déjale diarristras de piedra Tío, no puedo Me da Me da, me da, me da, me da, me da, me da No me da, no me da Sí, sí, me ha dado No Vale, no Eso no me ha dado, eh Sí, sí, sí Lo que tú digas No me ha dado Lo que tú quieras No me ha dado ¡Hop! ¡Hop! No, vamos a seguir con la misma táctica ya ¿Sabes? Ha sido el vio Pues está un huevo y medio Vetece los tanques Que disparen ellos Y si funciona Que los tanques se acercan un montón, eh No es que estén ataquen de lejos Ahí estamos ¿En serio? ¿De verdad? ¿Soy vuestra mayor prioridad ahora? Me honra, pero no No debería serlo ni por asomo De uno a otro Me hace pena morir Perder el este Pero reventar ¿Sabes? Está Al siguiente tanque No han pillado Así que Sigo pudiendo subir a esto Ostras No Espera, cuidado Hay que tener cuidado No me vaya a echar Eh, he matado a alguien De los militares Sin querer, eh Completamente ¿Cómo es el bordaco ese? Me recuerda a un boomer Oh, le estoy dando a Elizabeth No, yo quiero dar a la patunga Vale, ojo La podemos reventar Oh, no se da tan poco tiempo, tío Tío, es nada de tiempo para darle Ostras, que me saca del mapa, tío Venga, green, por favor Llevo mucho tiempo en directo Quiero dejarlo ya Uy, hasta luego Este tanque Este tanque va a explotar Ahora Me extraña que no haya explotado yo Siempre tiene un mínimo de vida el tanque No, al helicóptero no Me están ayudando Como buenamente pueden Vale, vamos a descansar un momento ¿En serio? ¿Autorizado a atacar? ¿Ahora? No, hace falta autorización para hacer esto Para atacar a esa cosa No sé cómo va el tema militar Pero no sé No creo que eso Lo ves y ya Atacas Hasta luego ¡Hasta luego! Bueno, voy a morir Eh Vale, ya está Eh, espera, ahí hay otro Ostras, que paliza Tío Tío, 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 tío No, 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 no No me mates No me mates Le he quitado mucha vida, eh Le he quitado mucha vida No me mates Qué regeneración Es una mierda En este juego Ay, me han pillado Porque he dado muy fuerte No Cuidado, cuidado, cuidado Si me da me mata, si me da me mata Si me da me mata Vale Vale, puedo meterme en un tanque Y así, en cuanto se convierta Le reviento con el tanque Tengo que meterme en uno Relativamente sano No hay ninguno sano Ostras, ¿en serio? Madre mía, soy Venga, hombre No, 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 no No sé cómo afecta Esta explosión al tanque Vale, ya está Ahora Por favor, dadle todos No jorobes que no tenemos que volver a hacerlo, tío Le queda nada, tío Otra vez No Dame ese tanque Dame ese tanque ¿En serio? Y por eso me han llevado a llamar Mercer, eh Ahí está Venga, hombre Suelta Venga, que te queda nada Tío, los escudos en la mierda No jorobes Venga, a ver Otro tanque Yo no sé cuánto cuesta un tanque americano Pero En esta ciudad se han gastado muchos Venga Ya queda nada Venga 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 No Hasta luego, hombre Hombre Ya Por favor, eh Por favor Por favor Que la rosa esa me va Venga, ya Hombre ¿No puedo saltar la cinemática? Bueno, esa es la Elizabeth Green Parece ser que estuvo en otra Aquí no me enteré Que estuvo en otra En otro incidente Que hubo Y la Tenía un hijo Y la trataron malo Yo, ¿qué coño sé? Te la has comido Y a esta gente No parece importarle Vámonos Hemos matado a esta mujer Hasta luego O sea, sí Que van a evacuar Ya tú tienes que evitar Que evacúe no sé quién Ya está Misión cumplida Vámonos Sí, no sé qué en Idaho ¿Sabes? 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 Está hecho Bueno, en teoría Ya queda nada O sea, ya Solo a siete Ay Dios Cuatro horas jugando a esto ¿A qué viene eso ahora? De los ataques especiales No lo entiendo ¿Por qué me lo dices ahora? Acabamos de matar a Elizabeth Green Bueno, ya ves que es una mierda ¿Sabes? Bueno, así no parece Modestarle mucho a la gente Que sigue correteando De un lado para otro Estos son guerras Que es que van Militares contra zombies Y tú vas en un lado Y matas a los del otro Y bueno También Eventos Como todos No he hecho ni un evento En la otra hice un par Y aún así La conseguía de bronce Plata Algunos de oro Pero dices Nah No convence esto Además que como no hay logros de Steam Sí que es cierto Que el logro de Steam Te da ese regustillo A jugar más Pero como no hay logro de Steam Pues el Prototype No lo voy a completar 100% Voy a Pasar Es decir No voy a jugar a otra cosa No voy a jugar más a Prototype Voy a jugar a otras cosas Vale Entonces ahora hay que destruir Esta creadora de Plutonio ya ¿O qué? El gas En teoría ya hemos conocido Al tío este Vale ya está Producción de Hemotox Ostras vale Perdón Soy super idiota Porque me has dado Si he estado lejos Sabes Pensando. Etojó Perdón Perdón Autónomo Sí que no pueden hacer Terminó Posición de Asunção Es encerrópops Silvíjola Un EKB No voy a ir x chess Hay un boss y tal Una colega Por favor Vamos a Al menos que no nos estén pillando Perder la Colega Es que es mucha gente esto Vale, ya está No te puedes montar ni un solo helicóptero Si te montas un helicóptero estás muerto Es decir, no No es factible para nada Al tanque sí Así que puedes hacer lo que dije Vamos a intentar lo que dije Esto de acercarte Disparar un poquito Y cuando no se relajen Volver a disparar Porque esto iba a ser un filtro Ostras, perdón ¿Ves? Esto es Pues Apuntas Espera Al tanque no A esto Vale Sube hasta arriba Esperamos Y disparamos La mejor opción Ya está Vámonos Siguiente Quita, hombre Vale, los filtros son estos Vale, es verdad Los filtros no No tienen Cooldown O sea Si le das, le das Ahora sé por qué fallaba en mi plan Todo el rato Equipo de asalto Equipo de asalto Te vas Te vas y hasta la próxima Has destruido dos Pues mía, hay que destruir Un punto ocho más Ahora, vámonos A por otro tanque Y vuelta a empezar Acercarte lo máximo que puedas Destruir los máximos que puedas Ya está, no hay más Si eso puedes destruir Los productores de basurilla Que eso sí que es en los del cooldown Uy ¿Qué ha pasado? Se ha Uy Se ha ido el directo un momento Vale, ya está En teoría No es por el internet Sigo teniendo internet No se me ha ido como ayer Vale En serio? Joder Bueno, vamos Focus fire Eh, aquí hay otro No, no te quiero Te quiero señalar a ti 5 y 8 Vale, aquí hay uno ¿En serio? Bueno, vale Vale Eh, punto de control Maravilloso Puede destruir X, ¿no? No hay filtros Fistro Es un filtro Aquí hay uno Ah, bueno Esto es de lo que genera Nosotros no sé dónde están Espera Que me pierden Ya está Hombre Otro tanque Que me lo den Eh, aquí Ven para No sé en qué lugar Te dejan entrar en un tanque Y todos los eventos Se supone que mueren Porque esto lo pilotaba alguien Vale Podemos destruir un filtro Sin llamar la atención Y el último ya Vale Vale, ahí hay dos Ahí están, ahí, ¿no? Vale En cuanto los tocas Te llamar la atención Ahí está el último No, yo quiero Aquí ¿Ya? Sí, ya está Vámonos Bueno, ya te saca solo Aquí en teoría Te agarran O te atrapan No, yo que sé ¿Qué pasa? Ahora vas a proponer el McMullen este O yo que sé No, no me acuerdo De qué pasaba No me interesé nada Estaba ya diciendo Dios Acávate el juego Eres todo largo Vale El último hombre Vale, en teoría Vale Hay que coger al tío este Que se quiere escapar Lo cual es una misión Muy absurda O sea Hay helicópteros Que se van de la ciudad ¿Vale? Tú tienes que Evitarlo Un lanzamisiles Un helicóptero Pero es que se van No te dan lanzamisiles Y se van Y hasta luego Y ya está Y me costó un montón Esta misión, ¿eh? Me costó un puñado Y claro Siempre respawneas aquí Y tú le haces Vale Está allí a lo lejos ¿Sabes? Esto lo podían poner más cerca No podían No, no, no podían Les costaba mucho Pero bueno Ya está Hay que ir Y destruir los helicópteros A medida que salen Van saliendo Y los tienes que ir destruyendo Bueno, no escape nadie De la ciudad Podrían haber escapado Perfectamente Cuando quisieran Pero no Agarras a este hombre Te lo comes No han pillado Por rastreo que parezca Sí, sí, sí No me voy a agarrar a eso Ya está Basta con dispararle Hasta con señalarlo Y disparar Pero además Ya tienen seguimiento Eh, espera ¿Cuál se está yendo? Aquel Vale, ya sí Que hay que coger Otro lanzamisiles Pero pues suerte Hay un montón de estos Vale, por aquí Pues me costó Tres intentos A esta misión Me acuerdo perfectamente Me lo pasé hace poco Todo el mundo debe morir Si, todo el mundo debe morir Para el Morghulis Este es el Hotel Niner Creo que lo he perdido Ahí estamos Eh, ¿qué haces? Eh, no le he dado Joder, pues dale el aire ahí Ah, no, es ese ¿Verdad? No, vale, no O sea, era aquel Este lo marca con una calavera Eh, aquel de ahí Vamos a encercarnos un poco más Vale, dame tu misil Eh, la tengo Oh, espérate No huyas ¡Qué asco das! No, no te escapes Vale, muerto Maravilloso Es que al menos Es un disparo, tío Llegarán a ser más Y no lo haces, eh Imposible Ya está Vale, vamos a usar Otro depósito de helicópteros Eh, un objeto de estos Buah, al final No me he comprado nada más Tengo un miedo Para mejorar No he mejorado nada más Es que no importa Nada, ya está Vale, que no me molesten mucho Al llegar No hay aeropuerto No personal No survivors Hostia, eres Merced Me cago en la leche ¿Ha petado? Sí Ah, no Pero no he petado el que te vio A petar Este sí que hay que petarlo Vale Es que ahora necesito Un lanzacohetes Y puede haberlo O no haberlo En teoría tendría que haber Un montón de enemigos De soldados Con lanzacohetes No veo ninguno Se me está escapando aquel Se me escapa Se me escapa Se me escapa Puedo intentar agarrarlo Pero es que no se puede agarrar Es que los helicópteros Son muy difíciles de agarrar Y este no parecía Que se pudiera Y sube un montón además A saber por qué No, no, no Que va, que va Ya pierdo No, que va Se esperaba que No, ahora ya Da igual Te puedes tirar también Trastos Pero es que Es que te los esquiva Casi escapa ¿No? Ya, si lo veo Vamos a hacerlo Espera Vale Le da un golpe Suma ya Vale Vale, hay dos allí No lo voy a hacer Dos son muchos, tío Son muchos Y están lejos Y acercándose No Si pierdes un lanzacohetes No lo haces Vale, está ahí No, pero no Vamos a conseguir Que va No Ahora ya Ahora me Tengo que subir Ya afuera Va, se escapa Se escapa No, si se va Ya para allá Ya sabes que Se ha capado Necesitas lanzacohetes Se ha escapado Ya da igual Ah, te dirás Ha escapado un transporte Hasta luego Esta misión es un asco, tío Un asco Que no veas Ah, empieza desde el principio No, vale Ha habido puntos de control Pero es un asco Necesitas un lanzacohetes Vale, tengo uno ¿Lo tengo lleno O medio vacío? Cuatro, vale, bien Vale Cuatro podemos hacer algo Para empezar Dale a los que hay que darle Y no a otros Hay un montón de helicópteros También Pero solo hay unos Que no Que importan, ¿sabes? A otros parece ser Que pueden irse Y nada A nadie le importa Ay, Dios ¿Cuánto tiempo? Esto es una mala idea Esto de pasar a ser un juego Seguido No lo vuelvo a hacer nunca A ver Este es uno Otro Hay dos O sea, hay tres O sea, que al menos Oh, vale Espera Ya está Si tienes uno Con cuatro Ya está, ¿ves? O sea, necesitas el lanzacohetes Simple Si tienes el lanzacohetes Te lo pasas Ya está Terminado Venga, por Dios Ya, 15 infección 60% Ya está Termina aquí Una misión Acabar con el Esta misión es difícil También Acabar con un último tonto Creo que es la primera vez Que le paso una campaña En un juego De un juego En un día Bioshock No Bioshock Me la tuve que pasar Pero no me la pasé entera También dejé tiempo Para grabar los episodios Que me quedaban Pero sí Bioshock también sería un juego Que me podría pasar en una entera Aún así Son pocos Los juegos que te pueden pasar Seguidos Sin Sin ser speedrun Sin ser speedrunner O sea Una persona normal Tomb Raider A lo mejor también Pero uff Se ha fio solo la campaña Y pasando de todas las Secundarias Y desafíos Y desafíos Pero pasa igual que este Este porque es tan fácil Pero uff Luego ya te quedas Te acabas quedando sin munición Y sin Aquí no hay munición Pero aquí De normal ya me habría mejor Me habría comprado muchas más cosas Hombre me compraría muchas más cosas Inútiles La verdad es que cuando estaba pensando Este vídeo Estaba pensando en eso Digo Si No me vamos ni a cogerlo Digo Si Si no me puedo comprar Las cosas suficientes Me van a matar Y tal Y Nos queda comprar una última cosa Y ya está En realidad Para el boss Final Ok A ver Bueno Perdón 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 Que cargada Tu eres en teoría el virus Que ha tomado su forma Y Sabes Como en Astro Boy Que es un robot Que Tiene los recuerdos Pues en realidad El original está muerto Entonces tú no eres Alex Mercer Tú eres un virus Claro Entonces te dices Pero si los virus no están vivos Los virus no son seres vivos Hay que destruir la base ¿No? Si Oh Voy a morir Por cierto Ahí está la base Ahí está la base Voy a morir Pero porque he empezado mal Hay un montón de gente pegándome Ah Está medio rota Venga Hombre No queda nada Venga Hombre Se nota Que importa Ya poco la pureza En la que me lo pase Solo quiero terminar El maldito juego Y haber conseguido Un logrete En mi vida Estras Estos Muertos todos a la vez Bueno Este es el super mega tanque El Hammer ese Que tiene dentro Un tonto Que parece Trump Parece Donald Trump Y está dentro Y hay que ir a por él Taggart Eso No suena a Trump No puedes destruirlo Porque no Necesitas vivo O algo así Y ya que se Caso es que también Tampoco te puedes acercar Porque te detecta Instantáneamente O sea Sabe que eres tú Si va disfrazado de comandante Y va llamando gente En tanques Y tienes que destruir Esa gente en tanques No subí a este tanque Ostras colega Relaja Relajar 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 Las tetas Bueno Además Taggart Tiene un Daño El termobárico Que lo tiene Él Por algún motivo Es super poderoso O sea Dos disparos Estás muerto Y tienes que atacarle De distancias cortas Porque a distancia Tiene el cañón Entonces intentas Esquivarle un poco Pero el cañón Destruye el tanque Cualquier tanque De un golpe Además que tampoco He pillado Ningún comandante De De las bases Porque en el juego Normal Cogí bases militares Y si consigues Comandantes de las bases Tus tanques Hacen más daño Y son más fuertes Entonces como no lo hice Pues mis tanques Son Con apertura Nivel 1 Vale No me puedo subir En la otra No podía ni subirme A ver ¿Puedo subirme? No sé que pase mucho Tardo mucho En Meterme Más que en el modo normal Será por eso Porque lo tengo Recién subido Te ve Te pilla Si o si El Taggart este Me hace la pena Hacer esto Este no es Es aquel Este Ostras tú Muerto Joder Esta misión es un rollo Tío Es inútil Absurda Inútil Absurda Inútil Al menos ahora no me ven Lo puedes perseguir Tan tranquilo Y ya cuando se acerquen Pues ya le dispara Pero No sé si Taggart Te dispara Incluso no habiéndote Detectado nadie Si estoy a distancia Pues en cuanto dispare Me van a pillar todos Y Taggart va a empezar a disparar ¿Ves? O sea Desde el momento No me dispara nadie No sé que ha dicho De diferencias Ostras Podría haberlos matado Poco a poco Ostras Ya estamos Madre mía Ya está Toda la vida Absurdo Vamos a mejorar algo Es muy absurdo En serio La muscular No Mejorarla No será necesario Luego Supervivencia Lo tenemos todo Vale Entonces Da igual O sea Eh Con la vida al máximo Un disparo Del hombre este Y ya Ya está Fuera Cuando te acercas A Taggart Te detectan O sea No tiene más Ahora no me han detectado Eso es bueno Ah la muero Ah ya está No le puedes disparar No le puedes disparar Si dispara no sirve nada Tienes que hacer esto Un par de veces Hombre ya Hombre Por favor Bajar un poco Ya está Hombre Fuera Así consigo Perseguirle Sin que me detecten Madre mía Lleva ya 4 horas Y nos queda Y nos queda Nos queda Un ratejo Un ratejo Que se puede hacer Muy largo O no Bueno Esta es la última misión Antes del boss Nos queda luego Ir hacia el boss Y matarlo Y matarlo va a ser un rollo Porque me costó Me costó bastante Me costó mucho Bastantes intentos Bueno si Te pones muy nervioso El problema es ese tío Que te detecta Instantáneamente El Taggart No te puedes meter En un tanque Creo Si Pues si que puedes ¿Qué dices? Bueno Vale Espérate Vamos a esperarnos A que se calme la gente Y disparamos Ese es un rollo Pero bueno Al final tardamos menos Ah Vale Pues nada Vamos a morir Oh Vale no Seguir a Taggart Aquí en teoría Puedes disparar A los supersoldados Y Y dándoles Cuando te ataquen Pero Me da igual Me voy a enfrentarme a atacar Con este tanque ¿Sabes? Vale ya está Un disparo Un supersoldado Ah vale Había uno con los aguetes Dámelo Si si Dámelo ¿Dónde estás? Te he visto eh ¿Dónde estás? Ahí me Ah mira Por ahí ya está No se me ha escapado Es verdad tío Oh Que rabia Ven Maldito Uy Vale No me ha visto Vamos Taggart Ven aquí Asqueroso Muere Cuatro horas Y diez minutos Yo dije Tres horas Dos horas Creo que en un momento Se me había salido De mi boca Dos horas Ay Ingenuo Venga Atacar Cazurro Muere ya Ya ves que Al final Pasa el juego Te lo pasas Tanto un tanque Tío Hay estos para destruir tanques Y no lo usas Este de los puños El látigo Hay poderes que no son Necesarios para nada No se La idea es buena Supongo que en Prototype 2 Lo llevarán mucho mejor a cabo Tiene un mejor juego Pero no lo he probado Y no pienso probarlo de momento Porque tengo otras cosas que jugar Muchas cosas que jugar No me disparas ya de por si Asqueroso Puedo destruir las cosas Estas de aquí Porque puedo destruirlas Sin que me ¿Sabes? Dejando un poco de cooldown Se sube un montón Para lo poco que quita Me hace pena Pararse un momento Mirar la hora Ostras Vale Ok Madre mía Pero que palizo ¿Eh? No he durado nada Colega ¿Estamos tontos? No he durado nada Que soy Que sí Que son todos los tanques Que tú quieras disparándome Pero Ya está Vámonos Vale Espera Me voy a subir a otro Que no esté herido Mierda Taggart Ha sido Taggart Me ha pillado Vamos 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 Súbete 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 Vale Se ha metido Pero así lo voy a perder Enseguida ¿Sabes? Uy Stangart Dejale en paz No le puedes dar Creo que ya está Este es el último Espera Este jefe Es muy poca vida No ¿En serio? ¿Por qué? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto transformarme? Nadie Ah, el supersoldado Que me sigue Qué absurdo Incluso beneficia Esto y todo No Taggart no Este Ya está Todos muertos Ahora hay que consumirle ¿No? Venga ¿Qué ha dicho? No se entiende Lo que dice No 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 Quieto, hombre Y... Fuera Ya está Lo tengo Ya está En teoría te lo comes No se ve a ese hombre nunca Les dolía tener que poner una animación De un brazo cortado Y luego No se ve a ese hombre No tiene nada de munición esto Ala Ya está En teoría se lo queda el boss No se ve a menos de una hora Ay Dios Vale Entonces ya te han Llevado ahí El otro soldado Para que te mates a no sé quién Este Ah, ese no Pensaba que esta cartera era ese Pensaba la verdad Pero no Ese te lo comes ahora Absorbe su poder Y entonces aquí de pronto No sé de dónde Aparece este super cazador Que tiene todos mis poderes Todos los poderes Los tiene No te puedes subir a ningún helicóptero Este hombre mata a todo el mundo Y puedes o lanzarle basura O coger estas armas De aquí Y Pues no le quitas nada Con ninguno de los dos No le quitas nada Este hombre Bueno, a ver Lo que hay que hacer Es ponerse esto Y tirarle todos los trastos Que veas Pero te hace cosas así Hay por aquí Cajas de misiles Claro, si le quitan muy poco Vale Y ahora cuando está aturdido Le puedes Lo cual está bastante bien Hacer un este de botones Y le quitas mucho A ver Le quitas bastante En comparación con lo que quitas de normal Bueno Esto me llevó muchos intentos Ya que ahora lo tengo ya más Asentado Ya sé todo lo que hay que hacer Pero me llevo muchos intentos Empezabas intentando pegarle De normal A veces hace ese superpoder Y los helicópteros le quitan mucho O sea, en plan de mucho Ya lo ves Es el boss, eh O sea, cuando terminamos Esto se acabó el juego Ostras Además él también te destruye Estos trastos, ves Y tienes a los militares Y te alejan mucho Los militares Te disparan a ti De verdad no sé dónde sale ese hombre En plan de Mira, un catoma Un cazador supremo El tío este Se supone que es el tío este Porque él Coge y dice El tío que te lleva El especialista este Se supone que coge y dice Hace una traición O sea Tú mata Te lleva Que mates a no sé quién Pero luego te Traiciona en teoría O yo qué sé No sé El caso es que de pronto Aparece este cazador supremo De la nada En serio le da otro helicóptero Vale, ahora empiezan a irse Y ahora es cuando hay un cooldown Una cuenta atrás de tiempo Hasta que explote todo Uh, en el modo normal Eran menos tiempo Aquí es poco más Y ahora tienes que coger trastos Y tirárselos Y ya está No cambia para nada eso Vale Ya te queda nada Mira que me acabo el juego Mira que me acabo el juego Venga hombre Que me acabo el juego Que me acabo Que me acabo Hasta luego Se acabó Cuatro horas Quince minutos Prototype Completado Y ya está No, no me interesa No, no, no No me interesa Bueno, ahora coges la bomba Y te la sacas Y la sacas del pueblo Y la tiras al agua Así que nada Sí, ya está Sí, ha muerto mucha gente De verdad De verdad Ha muerto mucha gente Pero estoy muy cansado Y no he brindado Mira, tú que me envía un mensaje Algo sobre un humble bundle Worth Hasta la próxima Un saludo a todos Y adiós Adiós